Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan? Ya, perfecto, ya está. Bienvenidos, sean todas y todos, a este Centro Nacional de Derechos Humanos. Queremos agradecer a la doctora Julieta Morales Sánchez, la titular, su valiosa labor por hacer posible estos eventos que son tan relevantes para el análisis de los derechos humanos. Y bueno, esperemos, tenemos dos ponentes más contemplados para esta mesa, que están atorados por las circunstancias climáticas, lamentablemente, pero que se van a ir incorporando, pero mientras vamos a dar inicio con nuestras ponentes. Sus servidoras, soy Cintia Tellez Girón y trabajo en el programa sobre asuntos de la niñez y la familia de la primera visitaduría y hoy voy a tener el gusto de moderar esta mesa. Para ello, me permitiré presentar a ustedes, a las distinguidas ponentes que por ahora nos acompañan esta tarde y me voy a permitir dar lectura a una breve reseña curricular de cada una de ellas. Nos acompaña la maestra Marta Patricia Flores Ayón. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Terapia Familiar por el Instituto de la Familia AC. Además, ha cursado diversos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional, la propia UNAM, y el Centro Internacional de Estudios Superiores, vas con celos de esa misma Casa de Estudios. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal, entre ellos, Coordinadora Técnica de Trabajo Social en la Casa Hogar para Ancianos, Vicente García Torres, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Jefa del Departamento de Trabajo Social en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y Subdirectora de Área en el Hospital Regional de Alta Especialidad, Ixtapaluca. También ha desarrollado actividades de docencia en diversas instituciones públicas y se ha dedicado al ejercicio independiente de su profesión. Actualmente se desempeña como Directora del Centro Gerontológico Arturo Mundet del Sistema Nacional DIF. Bienvenida, maestra. Y, muchas gracias, tenemos también a la licenciada Patricia Rebolledo Rebolledo. Ella es directora de Un Granito de Arena, Casa Hogar AC, perdón, Casa Hogar para Adultos Mayores. Es presidenta de la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores AC. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y está diplomada en Gerontología Comunitaria y Social por la FES Zaragoza de la UNAM. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. Y hoy nos convoca este tema que es la protección de los derechos de las personas adultas mayores, que me parece que en especial tiene una característica diferente a otros grupos de la población. Y es que en los próximos 30 años todo el auditorio aquí presente vamos a formar parte de la población adulta mayor, porque nuestro México tiene esta tendencia demográfica al envejecimiento, entonces dentro de muy poco nosotros estaremos también en las filas de esta población. Y, por lo tanto, es de los más importantes o de los temas más importantes saber cuáles van a ser esos derechos, qué preparación tenemos que tener para llegar a ese ciclo de la vida en las condiciones más óptimas. Y, bueno, pues escucharemos las reflexiones y la opinión de las expertas en ese sentido. Le cedo el uso de la palabra, entonces, primero a la maestra Marta Patricia Flores Ayer. Bueno, bueno. ¿Sí oye? No, no se me está. Está como fallando este micrófono. ¿Y si hablo así? ¿Me escuchan? Sí. Porque hace más fuerte. Sí, sí. Y ese sí lo. Y ese lo dejo aquí. Bueno, buenas tardes. La idea que tengo es mostrarles, este es un centro asistencial donde nos encontramos nosotros del Sistema Nacional DIF, y este centro asistencial pues tiene la característica de recibir a personas adultas mayores, personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea porque carecen de familia, de vivienda, de recursos económicos, o que teniendo ingresos económicos y vivienda no cuentan con el apoyo de una familia, o son rechazados o maltratados por ella. Entonces, esta condición de vulnerabilidad los hace candidatos a ser atendidos por una institución de asistencia social. En este caso es una institución de asistencia social pública dependiente del DIF nacional. Lo que voy a mostrar es el video de cómo un visitador de derechos humanos, que también nos han visitado a nosotros, lo que observa, lo que ellos nos suelen pedir ver cuando ingresan al centro, y pues qué es sino la vida cotidiana, el servicio cotidiano que nosotros damos a los adultos mayores, en este momento viven en este centro 124 personas, entre hombres y mujeres, y sus edades oscilan entre los 63 y los 102 años, hombres y mujeres en diferente condición de salud, las áreas están divididas, y lo que pretendo yo es que ustedes vayan viendo cuántas personas podemos ayudar o favorecer a que la calidad de vida de los adultos mayores se mantenga en las mejores condiciones posibles, y cuántas personas estamos en riesgo o ponemos en riesgo a las personas adultas mayores. Somos en proporción, en más o menos un cálculo, tenemos entre 140 y 145 empleados, dando atención a estos adultos mayores, ubicados en diferentes áreas, dando diferentes servicios, pero cada uno de nosotros tenemos una tarea que realizar, y entonces me voy a permitir ir deteniendo el video para hacer algunos comentarios sobre esta obligación que tenemos nosotros, esta tarea de pensar siempre en los derechos de las personas mayores y en reflexionar acerca de cómo podemos vulnerar en algún momento los derechos que ellos tienen. Entonces, pues vamos a comenzar. Desde el inicio, desde la llegada de las personas a este centro, ustedes podrán observar que los adultos mayores ingresan y salen de la casa todo el tiempo. Todos ellos tienen oportunidad de entrar y salir. Lo que no sucede en muchas unidades asistenciales, principalmente las que no están reguladas, las que son puestas a andar por personas que no se han registrado y que impiden la salida de las personas aún cuando ellos tienen posibilidad de... A ver si se puede. Ah, a ver. Así como está. Es que no... A ver. Estando ellos en condición de salir, pues nuestra tarea es permitirles mantenerse integrados, que ellos entren y salgan, que mantengan relación con todas las personas que ellos conocieron en algún momento y que ellos tengan también posibilidad de ser protegidos en caso de que demanden más atención de nosotros. Es decir, que nosotros estemos pendientes de ellos en todo momento, en este centro habemos un equipo interdisciplinario formado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas físicos, terapistas gericultistas, personas de nutrición, y entre todos nosotros analizamos, valoramos a los sujetos de asistencia desde que llegan y cada uno de nosotros establece un plan de tratamiento que revisamos en un equipo interdisciplinario cuando ingresa el usuario y como nos lo marcan los derechos de los adultos mayores, nos tenemos que revalorar al menos una vez al año de manera integral. Entonces, todos nosotros vamos haciendo esta revaloración. Evidentemente necesitamos tener un espacio adecuado, como también nos lo marcan sus derechos. Un lugar donde ellos puedan satisfacer todas sus necesidades, como son las necesidades de atención. Un ambiente donde se encuentre en las mejores condiciones de higiene, amplio, que tengamos nosotros las medidas de seguridad, como son los barandales, como es un recipiente para que ellos se alimente por sí mismos en la medida de sus posibilidades. Una alimentación que cubra sus requerimientos de acuerdo a su salud, donde el personal cubra los estándares mínimos, básicos, necesarios para diseñar la dieta para que esta se encuentre adecuada a su estado de salud con las medidas higiénicas necesarias y que las instalaciones nos permitan que ellos tengan las condiciones para que su higiene, por ejemplo en este caso el área para que el agua se encuentre en adecuadas condiciones para su baño, que la ropa sea lavada, acomodada, que sea acorde a las condiciones climáticas que tenemos en este caso en esta ciudad y que tengan ellos también posibilidades de que si no se encuentran físicamente en condiciones de hacerse o lavar su propia ropa, pues que nosotros tengamos también lo mínimo básico para que su ropa, la ropa de cama y todos los materiales que se ocupan para su atención, por ejemplo la atención médica, la atención de enfermería, de terapia física, pues tengan el tratamiento adecuado para que esta ropa se encuentre en las mejores condiciones posibles. El personal por lo tanto debe ser orientado en todo momento acerca de las normas que existen para su atención y de los lineamientos que existen para que el adulto mayor se encuentre en las mejores condiciones posibles. Este es el dormitorio de las mujeres, son habitaciones que ustedes van a ver, tienen ocho camas cada uno de ellos, el área de mujeres es más grande en proporción a cómo está la población en nuestro país, más mujeres llegan a la edad adulta mayor y en este espacio son atendidos por personal de ejecutura, de psicología, de trabajo social y personal médico que constantemente estamos viendo la actividad, observamos la interacción que tienen ellos y les vamos dando el cuidado, la atención. Igualmente este centro nos sirve como un espacio referente para los profesionales que se encuentran en formación. Los jóvenes de las diferentes disciplinas pues van ahí a conocer cómo es la vida cotidiana de un adulto mayor y qué requerimientos tiene él para que se encuentre saludable, para que tenga estabilidad emocional y para que siga en la medida de lo posible siendo una persona autosuficiente con calidad de vida. Las personas que van pidiendo apoyo por parte del personal capacitado, en este caso el personal de ejecutura, pues va siendo valorada y el personal va cubriendo las necesidades que ellos tienen. La mayoría de los adultos mayores pues tienen también ya pérdidas de su salud. Este es el área de terapia física donde el personal capacitado para ello es licenciado en terapia física, tenemos un médico en rehabilitación y tenemos personal que viene a realizar sus prácticas y su servicio social que también están siendo capacitados para dar atención a este sector de la población. Todos estos alumnos que llegan con nosotros de las escuelas públicas y privadas de la zona metropolitana pues también están siendo capacitados en el conocimiento de la normatividad y en el conocimiento de los derechos de las personas mayores para que a su vez ellos atiendan adecuadamente en su momento cuando ya les corresponda atender a esta población pues que los atiendan con la base del respeto permitiéndoles ser personas el mayor tiempo posible autosuficientes que tengan ellos la capacidad de prolongar en el tiempo su capacidad de ser independientes de tomar sus propias decisiones de opinar sobre su tratamiento de opinar sobre las decisiones que se van tomando durante su atención integral y que ellos aprendan a interactuar como equipo interdisciplinario siempre en beneficio de la persona adulta mayor. Hemos observado que los alumnos que pasan por este centro como un centro de formación como son los médicos geriatras que también se forman en este centro pues los médicos geriatras generalmente que vienen de unidades hospitalarias atienden a los pacientes por un tiempo muy corto. Cuando ya establecemos una relación de años con la persona adulta mayor obviamente nuestra diaria convivencia nos debe hacer reflexionar en cuántas ocasiones nosotros vulneramos o cuántas ocasiones nosotros estamos en posibilidad de informarle al adulto mayor las condiciones más adecuadas para él para que él también pues haga valer su propio derecho que él se encuentre informado y que él en todo este trayecto de su vida esta última fase de la vida que tenemos pues ellos sigan siendo personas capaces de seguir adelante de seguir decidiendo de seguir desarrollándose de seguir aprendiendo si esto está todavía si ellos están todavía en condiciones. Este es nuestro taller de operación y ellos bueno todos ellos tienen una historia laboral que es nuestra obligación conocer preguntarle acerca de sus intereses para que ellos también decidan sobre la ocupación de su tiempo libre y que ellos también tengan esta actividad como un medio de seguir siendo activos laboralmente y que ellos también continúen teniendo ingresos. En nuestro país afortunadamente los ciudadanos las personas mayores que residen en esta ciudad pues tienen dos apoyos asistenciales por parte del gobierno federal y del gobierno local y este beneficio pues ha cambiado mucho la vida de las personas mayores y estas actividades ocupacionales pues representan para ellos una opción un complemento para que ellos sigan siendo personas activas y tengan continúen teniendo un ingreso. Algunas de ellas son personas que vienen de su casa que tienen una familia tenemos un programa de asistencia de día y esto también nos permite extender los servicios del centro asistencial tradicionalmente que tiene residentes albergados pero que para ellas representa una opción para que sus familias en este ánimo de ser copartícipes y corresponsables de la atención del adulto mayor que nosotros involucremos a la familia y le demos además la opción le abramos la posibilidad de que la persona mayor siga esté atendida esté cuidada mantenga su estado de ánimo mantenga su actividad pero que por las tardes regrese a su casa y que conviva siga su actividad su vida familiar integrado tomado en cuenta considerado con las demás personas todos estos servicios que tenemos pues implican una cantidad de recursos humanos materiales y financieros que la tarea de nosotros en una institución de asistencia pública pues es optimizar para que haya las condiciones que haya en el país pues no se vean vulneradas los derechos a través de seguir cubriendo las necesidades que ellos tienen las básicas y las secundarias entonces todo este personal todos los recursos que existen para su atención pues la tarea de nosotros es optimizarlos buscar la la forma de que se cubran sus necesidades y que ellos también participen en la medida de lo posible del conocimiento y nosotros tenemos que hacerles saber porque son personas capaces de comprender todo lo que lo que va requiriendo ellos como personas pues de comprender que hay una serie de lineamientos que seguir de transparencia de comunicación a ellos de cómo vamos empleando el recurso algunos de ellos pagan una cuota de recuperación y algunos de ellos o la mayoría de ellos son totalmente dependientes de nosotros entonces aquí aquí termina este video y yo quisiera comentar que la ay caray las personas mayores que residen con nosotros pues han sido informados previamente han sido la comisión nacional de derechos humanos ha tenido a bien en diferentes etapas de la vida del centro informarles acerca de sus derechos es una tarea que también tenemos nosotros y informar y capacitar constantemente al personal y a los alumnos y a los visitantes que tenemos en el centro tenemos un programa que se llama escuela para hijos que ya lleva pues un buen número de años trabajándose en el DIF y la tarea de este o el objetivo de este de este programa es hacer conocer hacer del conocimiento de las personas tanto adultos mayores como familiares de los adultos mayores cuáles son las condiciones idóneas para que el adulto mayor se siga desarrollando se siga siga manteniéndose integrado y siga opinando acerca de de su de su propia vida de su propia atención entonces en este programa aparte de darles información básica también acerca de las condiciones de salud psicológicas sociales de un adulto mayor recomendaciones específicas para mantener la calidad de vida y si es una persona dependiente con alguna discapacidad si es una persona que tiene alguna limitación o una persona que por su misma edad tiene se encuentra condiciones de fragilidad pues que los familiares amistades responsables que tenemos de ellos pues que se involucren en su atención que no los dejen olvidados y que si los tienen aún en su casa pues tengan una convivencia que no los lleve a incrementar la fragilidad que ya tienen entonces es un problema es un programa educativo es un programa que permite mantener al adulto mayor en su casa con su familia viviendo con una familia informada respetuosa y que pues mejoren el pronóstico que ellos tengan que ellos tienen ya por su misma condición de salud entonces pues no sé si si queda alguna pregunta o en el momento en que ustedes lo estimen con el gracias démosle un aplauso por favor a la maestra Marta muchas gracias tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la participación de los ponentes si les parece bien y me gustaría resaltar de la explicación y de lo ilustrativo que fue el video de la maestra esta perspectiva de derechos la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos de las personas adultas mayores a todos los servicios que implica colocarlos en el centro como usted bien dice el DIF promueve la autonomía el desarrollo que ellos puedan llegar a esta o pasar por esta etapa de la vida siendo independientes tomando sus propias decisiones me gustaría por ejemplo referirles para que nos demos cuenta de cómo está la situación ahorita dos cifras únicamente la encuesta nacional de envejecimiento elaborada por la UNAM que está compilada en una obra que se llama los mexicanos vistos por sí mismos es del año 2015 ustedes lo pueden consultar en internet está disponible encontró que por el 50.9% y 57.4% respectivamente de las personas entre grupos de los 40 a 49 años y de 50 a 59 consideraron que las opiniones de las personas adultas mayores deberían tomarse poco en cuenta en las relaciones familiares en el grupo de los jóvenes entre los chicos de 15 a 29 años quienes tuvieron esa opinión sumaron el 3% y en esa misma encuesta estimó también la universidad que 37.2% de quienes participaron estimó que el principal problema de las personas adultas mayores es la discriminación y bueno también comentar que esta situación de vulnerabilidad que pudimos ver que nos explicó la maestra Marta las causas por las que los adultos mayores están en las casas hogar vienen muchas veces de una condición de vulnerabilidad múltiple a lo largo de todo el ciclo de vida en donde influyen factores como el género el trabajo que ellos desempeñaron durante su vida la cuestión de si tenían o no acceso a una pensión para poder solventar sus gastos entonces es un trabajo de perspectiva en el ciclo de vida y bueno les damos la bienvenida se incorporó el doctor el licenciado perdón ricoberto Ávila Ordóñez muchas gracias sabemos que fue todo una hazaña llegar aquí con las condiciones pero que bueno que nos acompaña les presento al licenciado en su trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México entre ellos fue secretario particular en la Secretaría de Gobierno secretario particular adjunto en la Jefatura de Gobierno subsecretario de Gobierno y director del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México a partir del 16 de marzo del 2016 el licenciado fue designado director general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de esta ciudad gracias licenciado y a continuación cedo el uso de la palabra a la licenciada Patricia Rebolledo Rebolledo para que nos comparta sus experiencias desde la sociedad civil bueno muy buenas tardes si me escuchan creo que si tengo una voz bastante potente bien buenas tardes muchas gracias y a mí me toca hablar desde el ámbito del trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil muy de la mano pues a lo mejor también con con el gobierno con las instituciones que brindan servicios de asistencia social al gobierno qué pasa en cuanto a los derechos humanos de las personas mayores institucionalizadas bueno desde los inicios de cuando en 91 la ONU establece los principios a favor de las personas mayores hay un principio ahí que se denomina cuidados desde ahí empezamos a aparecer como organizaciones de la sociedad civil o sea los adultos mayores tienen derecho a la protección al cuidado en primera instancia de su familia y en segunda instancia bueno pues aquellas aquellas personas que no tengan esa protección bueno tendrá que tener la protección del estado y si no la tiene pues la tendrá de la sociedad civil en este en este principio se establece que dentro de estos cuidados pues deben de ser cuidados tratarse a la persona con dignidad que reciba un trato digno que es dignifica darle la protección y que este cuidado esté libre de maltrato y de violencia ¿sí? ese es digamos un antecedente de donde empiezan a aparecer los cuidados ¿qué pasa? el último el último la aportación última de por parte de los estados al menos aquí en Latinoamérica pues es no sé si ustedes conozcan ya la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos que se la OEA sacó en el año de 2015 junio de 2015 y en esta convención que tiene por objeto proteger asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores hay también ya todo un artículo que inclusive es uno de los largos que abarca más de una página donde habla el artículo 12 sobre los derechos que tienen las personas mayores que reciben cuidados de larga estancia esto para nosotros como organizaciones de la sociedad civil como bien lo decía en una ocasión aquí nuestra compañera Ana Gamble debe de ser nuestra biblia de todos los que nos dediquemos aquí a brindar estos servicios de atención eso debe de ser nuestra biblia apegarnos fielmente a eso más sin embargo en algunos de los foros a los que yo he asistido congresos se ha dicho ahí y pues a mí me duele porque pues no a todas nos queda el saco como dicen tenemos la fama las organizaciones de la sociedad civil pues de ser lugares donde se maltratan a las personas y donde los servicios que se brindan pues son no son de la calidad que requieren los adultos mayores si bien es cierto esto de los cuidados de larga instancia de estancia por parte de las organizaciones de la sociedad civil hemos vivido hemos sido estigmatizados hay un estigma se oye hablar de un te voy a llevar a un asilo mucha gente inclusive lo usa como una amenaza hacia las personas es que te voy a llevar a un asilo y la palabra asilo de por sí ya tiene una connotación en el imaginario de la sociedad de un lugar lúgubre maloliente y donde me van a maltratar entonces pues sí no lo voy a no lo vamos a negar por unas pagamos todas habrá instituciones donde sí efectivamente pues ha habido maltrato y mediáticamente eso pega muchísimo no sale la prensa en este lugar maltrata a los adultos mayores y sí otra situación que ha abonado a esto es que últimamente de unos 15 años para acá se ha incrementado la aparición de lugares de casas hogar de residencias que muchas veces no están ni reguladas que nosotros entre nosotras las organizaciones les decimos que son marca patito que no tienen ninguna regulación que no cuentan con personal adecuado para el cuidado y eso pues nos ha pegado mucho porque si se dan situaciones se han dado situaciones de maltrato de servicios que no son de la calidad que debían de ser entonces nosotros como organizaciones las que nos jactamos de ser profesionales que hemos estado en el tema que nos preocupamos por brindar esa buena atención donde nos preocupamos porque sea un trato digno con enfoque de estos derechos humanos donde estos derechos humanos como los vamos a aterrizar en las organizaciones entonces si nos hemos preocupado y al menos dentro de la alianza de organizaciones para de organizaciones para adultos mayores que dirijo pues somos un grupo de 35 organizaciones de la sociedad civil que en conjunto con otros miembros colaboradores como es gobierno local aquí la licenciada marta también ha participado ahí pues nos hemos dado a esta tarea de profesionalizarnos de cambiar ese estigma de las organizaciones de la sociedad civil de que pueden ser lugares donde se les brinda lo que muchas veces en su casa no tienen ni van a tener entonces hay infinidad de casos sí casos más que la vida real no de abandono de despojo patrimonial yo me atrevería a decir que son los dos principales problemas de violación a los derechos humanos de las personas mayores que nosotros detectamos desde las organizaciones este abandono que muchas veces pues no es precisamente que voy y te dejo en la calle sino abandono también es esa falta de afecto esa falta de atención de corresponsabilidad porque muchos muchos familiares creen que el ir a dejar a una persona mayor a una institución ya es me lavo las manos y ahora es tú y no es cierto tenemos que actuar corresponsablemente no la familia es la primera que tiene que seguir en el campo de batalla junto con nosotras las organizaciones entonces pues de esta manera es que nosotros pues luchamos por esta parte de cambiar ese estigma de que no se nos vea como esos lugares lúgubres y hemos nuestro reto ahora nuestro reto ahora es cómo aterrizamos esos derechos humanos hacia el interior hacia el quehacer diario de la institución porque en muchas de estas instituciones de las organizaciones de la sociedad civil tenemos muchos adultos mayores dependientes vulnerables dependientes físicamente cognitivamente que obviamente siguen conservando sus derechos habíamos hecho por ahí hicimos el año pasado una convocatoria de concursos de cartelones revalorizando a las personas mayores y por ahí un chico de secundaria hizo un un boceto un dibujo y decía los derechos humanos no envejecen y efectivamente no por ser viejos los invisibilicemos como desde la familia se empiezan a dar esas situaciones entonces cómo como organizaciones qué tenemos que hacer ese es un gran reto que tenemos cómo vamos a aterrizar esos derechos porque si bien todos tienen derecho a ellos pero hay personas que por su vulnerabilidad por su deterioro pues ya no son capaces de ejercerlos de decir yo decido yo no tiene que decidir otra persona por ellos entonces pero siempre bajo la situación de buscando el mejor beneficio para ellos entonces en este en este artículo número 12 de la convención donde se habla del derecho que tienen los adultos mayores que reciben cuidados de servicios de larga estancia pues ya se tocan temas ya se toca el tema del cuidado que antes no se hablaba también del derecho al cuidado que tienen estas personas en este capítulo se habla sobre todo cómo obliga a los estados a elaborar un sistema integral de cuidados qué vamos a hacer cada vez la pirámide poblacional se está invirtiendo cada vez va a haber más a personas mayores y cada vez va a haber más necesidad de cuidados entonces el gobierno la sociedad civil tenemos ya que tenemos ese gran reto cómo aterrizamos ya el derecho al cuidado en los en las personas mayores se habla también de cómo brindar apoyos crear sistemas programas que apoyen a las familias y a los cuidadores primarios de esas personas mayores que a lo mejor no se institucionalizan pero que permanecen en la casa porque también siempre los cuidados de un adulto mayor en casa repercuten muchas veces en un solo miembro de la familia que normalmente es mujer además y que es mujer muchas veces también ya casi adulta mayor entonces el desgaste que esto implica y aquí en México no se le había dado la importancia a los cuidados apenas digamos dos, tres años hace ya se empiezan a tocar estos temas ya el gobierno inclusive el gobierno local aquí el IAM pues ya tiene todo un programa de cursos de capacitación a estas personas que se han vuelto los cuidadores primarios de las personas mayores les acerca el conocimiento las técnicas básicas de cómo cuidar y cómo también el otro reto cuidarse ellos mismos porque el desgaste es mucho entonces muchas veces ha sucedido en la vida real que el cuidador se fallece y la persona mayor sigue adelante entonces ese es otro tema que también ya se empieza a poner en la agenda y con acciones concretas cómo es esto la parte de capacitación de los cuidadores hay por ahí también apoyos a estas personas económicos que puedan cuidar adultos mayores por parte del gobierno federal en Indesol pues también ya hay proyectos que fueron aprobados hace dos años hubo un recurso destinado únicamente exclusivamente a proyectos para cuidadores cómo los fortalecemos cómo los cuidamos tenemos que cuidar al cuidador ese es el gran reto y eso es lo que viene como un tema dentro de este artículo de la convención interamericana y también otra novedad ahí es los cuidados paliativos la parte de esto dirigido a aquellas personas que pues ya tienen una enfermedad terminal y que pues no quieren a lo mejor estar en un hospital tienen una enfermedad los familiares no quieren que se hospitalice o el mismo adulto mayor ha dicho no yo no me quiero ir quiero morir en casa o morir en la institución como también suele suceder entonces también esto plantea un reto elaborar programas de atención servicios especializados para adultos mayores que estén en fase terminal y de apoyo también a las familias entonces bueno pues desde esa trinchera nosotros pues también estamos estamos trabajando profesionalizando al personal que atiende a los adultos mayores hablándoles de la convención porque ahorita el reto es como difundimos la convención no solamente entre las personas mayores sino entre todos aquellos que tienen que ver con las personas mayores principalmente los cuidadores que las que el personal que trabaja en las instituciones sepa la responsabilidad porque también lo habla este artículo ya habla muy claramente de las responsabilidades que pueden tener penales civiles los cuidadores que atienden adultos mayores entonces hay que informarles porque muchas veces en las instituciones no no nos las acabamos a los familiares que llegan y le ven el morete no ya fue golpe fue maltrato o sea volvemos al estigma y no y hay que explicarle al familiar que pues dada la fragilidad del adulto mayor pues muchas veces hace esto o se le sujetó o se iba a caer se le sujeta y pues se le hace un morete entonces también como vamos vamos educando y informando a la familia de los riesgos de vulnerabilidad que corren los adultos mayores en las instituciones porque les digo no por venir a una institución lo vamos a tener en un nicho estamos expuestos a los mismos accidentes que puede haber en una casa normal pero como nosotros vamos profesionalizándonos y minimizando los riesgos yo siempre le digo al personal no podemos desaparecer el riesgo al 100% nunca no puede ser pero si minimizarlo extremando medidas de seguridad extremando medidas de accesibilidad extremando nuevas dando nuevas técnicas de movilización entonces pues eso es lo que estamos haciendo desde las organizaciones y les decía el gran reto para nosotros también es ahorita formamos un comité intersectorial por la convención interamericana las organizaciones de la sociedad civil que nos hemos dado a la tarea pues buscamos la ratificación la firma pero ahorita ya es la convención ya está vigente ya la firmaron dos países que era lo que se necesitaba y ahorita buscaremos que México se adhiera a esa convención es importante porque el hecho de esta convención pues se vuelve un documento vinculante obligatorio para los estados y bueno al menos lo que pretendemos es que se mejore el marco legal de protección y de exigibilidad de los derechos de las personas mayores que sabemos que eso nos llevará otro tiempo otro tiempo más ¿no? y bueno básicamente sería eso lo que tengo que decir podríamos seguir hablando pero bueno el tiempo es corto gracias muchas gracias y afortunadamente también damos la bienvenida al doctor Fernando Quintana de Holguín muchas gracias por este esfuerzo doctor él es responsable del programa de psicología del envejecimiento en la clínica universitaria de la salud integral Iztacala de la UNAM el doctor es psicoterapeuta gerontólogo y secretario de la asociación de gerontología y geriatría en el capítulo de investigación cursó la licenciatura en psicología y la maestría en investigación de servicios de salud en la universidad nacional autónoma de México actualmente realiza estudios de doctorado sobre psicología del envejecimiento rural México y España por parte de un intercambio de la UNAM y la universidad de Salamanca en el área académica es profesor asociado C tiempo completo en el área de métodos cuantitativos en psicología en la fe sistacada de la UNAM ha impartido numerosos cursos sobre estadística gerontología diseño ambiental metodología de la investigación en diferentes universidades públicas y privadas es autor de tres libros y diversos artículos de investigación sobre suicidio evaluación ambiental representaciones sociales y subjetividad e intervención comunitaria en distintos momentos de su trayectoria profesional bienvenido doctor muchas gracias gracias por la invitación vamos a continuar entonces con el licenciado Rigoberto Ávila Ordóñez quien nos compartirá sus reflexiones desde la administración pública de la ciudad el micrófono a ver si me hago escuchar si bien primeramente pues quiero agradecer muchísimo la la invitación a estar aquí en este foro en este evento porque nos permite de alguna manera conocer lo que se está haciendo desde diversos ángulos de la sociedad de las dependencias académicas las instituciones académicas universitarias la investigación que creo yo que aquí mi compañera y maestra Ana Gamble seguido dice somos muy poquitos los que estamos en en el ámbito de la gerontología bien muchas gracias por permitirnos estar aquí lo primero que yo quiero referirme es a a un aspecto sustantivo que está teniendo lugar en el país y especialmente en la ciudad de México me refiero a el acelerado proceso de envejecimiento nosotros tenemos que entre 15 y 16 años en los últimos 15 o 16 años las personas adultas mayores de 60 años han aumentado aquí en la ciudad de México una y media vez esto nos habla de que mientras en el país se manejan cifras de alrededor de 31 32 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 aquí en la ciudad de México se manejan 52 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años y ahorita tenemos alrededor del 13 por ciento de la población de la ciudad son personas adultas mayores de 60 años estamos hablando estamos hablando que tenemos cerca de un millón 200 mil personas mayores de 60 años en la ciudad y que esto tiende a avanzar hacia el 2030 a que estamos hablando dentro de 13 años que tengamos por cada 100 menores de 15 años vamos a tener 108 mayores de 60 a ese grado a ese ritmo a ese acelerado ritmo de crecimiento de la población mayor y esto lo vemos como un aspecto que tiene que ver con algo que debemos de sentirnos favorecidos que es la posibilidad de ampliar el índice de envejecimiento de las personas de que las personas puedan vivir mucho más tiempo que la vida tenga este sentido pero sobre todo tener la capacidad de que este proceso de envejecimiento sea un proceso activo un proceso saludable un proceso integrado un proceso que permita la independencia y la autonomía de las personas mayores y refiriéndome a esto me quiero referir especialmente a el a la construcción en la ciudad de méxico de un sistema de derechos de las personas adultas mayores desde 1998 se han venido operando una serie de medidas que tienen que ver con el transporte con la atención médica con la movilidad pasando por una serie de aspectos que ahorita yo me detendría en cada uno de ellos que tienen que ver con la formación de un sistema de leyes de ordenamientos de medidas de acciones presupuestales que impactan la vida de las personas adultas mayores en la ciudad en el año 2000 se promulgó por primera vez en el país ni siquiera se había promulgado a nivel nacional aquí se promulgó la ley de los derechos de las personas adultas mayores en el año 2000 en el año 2001 empezó el programa que tiene que ver con la pensión universal pensión alimentaria que en aquel tiempo era para personas adultas mayores de 70 años en el 2001 que posteriormente se modificó y se bajó la edad a 68 y que año con año se modifica el monto de la misma también se sacaron una serie de pronunciamientos que tienen que ver con la manera de ir integrando un sistema de derechos progresivos eso eso es el motor eso es la base principal que tiene que ver con lo que es la construcción del sistema en la ciudad y bueno en la ciudad se creó en el año 2007 el instituto para la atención de las personas adultas mayores el IAM que ha venido teniendo una serie de ampliación de sus actividades hacia lo que es una visión de derechos progresivos e integrales no estamos hablando solamente de que se otorga una pensión alimentaria que ya de suyo es importante sino que se ha venido construyendo un sistema de soporte y de atención a las personas adultas mayores que ahorita en el sistema de pensión alimentaria para personas mayores de 68 años aquí en la ciudad de México tenemos 520 mil dos 520 mil dos personas que mensualmente ahorita reciben mil 132 pesos con 35 centavos y que reciben esta pensión que es una pensión directa una pensión no retributiva hasta el fin hasta su fallecimiento esta parte es acompañada con una serie de trabajos que tienen que ver con la atención que se le da en su domicilio a todas las personas mayores un equipo de profesionales para la atención de los adultos mayores que suman cerca de 1200 trabajadoras en una estructura que tiene 84 módulos en toda la ciudad en los cuales a las personas mayores se les capta se les recibe se les atiende pero además junto con esto tenemos un sistema de atención gerontológica y geriátrica esto es hablamos de que en lo que va de la presente administración del doctor Miguel Ángel Mancera se han realizado más de 136 mil visitas de carácter gerontológico y que en lo que va de la parte de las visitas perdón geriátricas y en lo que va del programa de visitas gerontológicas suman ya más de 12 mil y estas visitas tienen que ver con la situación de las personas mayores tienen que ver con reportes que tenemos a través de teléfonos abiertos desde locatel el consejo ciudadano familiares vecinos y las propias personas adultas mayores que nos reportan diversas situaciones sobre su vida y sobre su estado de salud a estos reportes nosotros sin faltar ninguno asistimos atendemos y damos el seguimiento pero además se ha venido desarrollando conforme ha venido avanzando con los propios derechos progresivos se ha venido diseñando un sistema que tiene que ver con la integración de redes a través de centros de integración y desarrollo del adulto mayor que son puntos de encuentro que muchas veces de manera espontánea las propias personas mayores empezaron a establecer y que las PESAM las educadoras del instituto han venido fomentando y son puntos de encuentro tenemos ahorita ciento casi ciento cincuenta centros de estos centros hay mensualmente por ahí una participación de cerca de cinco mil personas mayores en estos centros en estos centros en los cuales empezaron como escuelas de mayores pero aquí muy anecdóticamente nos comenta este que cuando se dio esta para como centros de formación cuando terminaron y les dieron el diploma pues las personas mayores dijeron bueno y qué pues qué sigue y entonces dijeron no nosotros nosotros vamos a seguir y en esos centros hay la máxima quien tenga interés de seguir aprendiendo que aprenda quien quiera enseñar que vaya y enseñe y quien quiera servir a la comunidad que vaya y participe de manera organizada esto de servir a la comunidad se oye así todas estas cuestiones como muy muy este de de cliché pues no son personas que no solamente se coordinan que se divierten que viajan que viajan juntas que se celebran sino que se ven en la enfermedad y en la desgracia que se buscan cuando entran en estados depresivos que nos informan y nos piden apoyo cuando así lo amerita cualquiera de las personas no solamente de quienes visitan sino como son centros que tienen que ver con espacios territoriales entonces hay una creación de este tipo de redes es poco para los 520 mil que tenemos podemos decir que es poco pero lo que es cierto es que por su forma dislocada que están en la ciudad finalmente son centros y puntos de contacto importante que junto con lo que hacemos con el área de gerontología el área de geriatría la parte de las visitas de las educadoras en los domicilios que además han venido teniendo un proceso de formación para tener la capacidad de que en una visita tengan la posibilidad de identificar situaciones extremas sobre el estado que guarda cada una de las personas este quiero decirles que las educadoras son parte del entorno cotidiano de las personas mayores muchas tienen más de 15 años muchas visitando a las personas mayores este les voy a decir aquí cuando hubo una explosión aquí en Félix Cuevas e Insurgentes sucedió que los propios vecinos de tanta gente que había ido a hacer peritajes y les dijo ya no entra nadie y tenían los vidrios rotos este llega la educadora le dice ¿qué pasó José? al al portero dice no pues este a ver voy a ver cómo están mis mayores pero como alguien que es parte de esa comunidad este contacto esta forma de relacionarse no es algo que se haga este ni de manera espontánea ni de ninguna forma a ver que es algo construido a través de años de constancia y de presencia si efectivamente es una carga muy grande para las educadoras si efectivamente pues a duras penas hacemos una visita al año pero también queremos decirles que pues tenemos que ir creando sistemas desde la propia sociedad y esto es un poco el enfoque de los SIDAM para ir creando estas redes solidarias y redes de crecimiento de la interacción también bueno hemos venido impulsando programas de acción intergeneracional con los jóvenes de la prepa sí del programa prepa sí que reciben una beca por ser estudiante de preparatoria porque es muy importante algo a lo cual se refería Marta en su exposición que tiene que ver con los contactos intergeneracionales y la educación a partir de el núcleo primario que es la familia la comunidad y la ciudad la sociedad en su conjunto dentro dentro de esto tenemos programas de viajes foráneos viajes en la ciudad un sistema de préstamos que las gentes pueden acceder a las personas mayores nadie les da crédito con su tarjeta pueden acceder a tener préstamos de dos a cinco mil pesos para irlos pagando mensualmente en descuentos a su tarjeta su acceso a una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con servicios servicios para intervenir en momentos críticos en momentos difíciles en los cuales en diferentes procesos que se dan a través de los años cuando llegan a entrar en círculos de fragilidad problemas cognitivos que cada vez son mucho más rápidamente identificados quiero comentarles que estamos en la formación de dos centros de atención a personas con alzheimer que lleve incluso a la permanencia de las personas mayores pero sobre todo que sea un centro también de atención a la familia a los cuidadores primarios que sea un centro de investigación sobre lo que es la enfermedad cómo se desarrolla y también lo que tiene que ver con la capacitación para en el ámbito de la familia y de la propia comunidad tener la mayor cantidad de herramientas y de posibilidades de ir detectando e ir buscando caminos que nos permitan si no curar porque no hay cura pero por lo menos dilatar lo más posible y en el proceso de avance de esta enfermedad tener la posibilidad de allegarles herramientas y medios que les permitan pues hacer su vida más llevadera quiero con esto pues prácticamente concluir que el sistema de atención que ha venido dando este contacto con con las personas adultas mayores se han venido detectando cuestiones como las que acabo de comentar se tiene un programa amplio que se está desarrollando junto con la Secretaría del Trabajo que es la capacitación para personas que tienen a cuidado personas mayores y esta capacitación para cuidadores y sobre todo cuidadoras porque desafortunadamente está cargado esto hacia el género de las mujeres este es importante quiero decirles que llevamos casi 1200 personas capacitadas en lo que fue de 2015 el año pasado y ahorita estamos por iniciar otro curso para 300 personas cuidadoras son una de las condiciones que estamos poniendo que sean personas que tengan a alguien a su cuidado que sean personas que no creemos que esto en perspectiva de la propia transformación de la ciudad pues viene lo que sería la es una beta importante también desde el punto de vista de lo que va a ser la necesidad de cuidadores para las personas mayores ahorita un cuidador cobra entre 500 o 600 pesos al día eso es lo que cobra un cuidador por atender a una persona mayor hay de diferentes tipos y situaciones pero quiero decirles que también inclusive en lo que hemos venido comentando con jóvenes es una parte importante que finalmente va a tener que abordarse en conjunto también estamos trabajando sobre lo que es un protocolo para prevenir la violencia hacia las personas adultas mayores y tratar cuando esto aparece un protocolo de actuación de las dependencias diversas sobre la forma más adecuada de tratar la cuestión de la violencia hacia las personas adultas mayores en este afán pues estamos buscando la opinión de todos los círculos y las asociaciones y participantes de diversos ámbitos para que participen enriquezcan y se incorporen en lo que es la elaboración de este protocolo y hacia adelante solo les puedo decir que dada la magnitud de lo que del rápido proceso de envejecimiento que tenemos en la ciudad tenemos que poner énfasis en la educación en la acción intergeneracional en llevar los temas al seno de la familia al seno del ámbito más inmediato después de la familia que es la comunidad la colonia la unidad habitacional el centro el parque de encuentro en esas partes tenemos que generalizar acciones de diversa naturaleza para enriquecer una cultura sobre el envejecimiento en nuestra ciudad y en nuestro país que es la vía que sobre este particular se da y por supuesto que estas generaciones y las que sigan se ocupen para que presupuestalmente también no se deje de atender a las personas mayores no solamente con leyes con pronunciamientos sino con recursos ahorita la ciudad destina casi el 4% de su presupuesto para la pensión de las personas adultas mayores sin contar con todo el funcionamiento del instituto que suman casi 7 mil millones de pesos al año eso es lo que es lo que se destina para la cuestión de la pensión alimentaria que junto con las demás cuestiones es una visión de derechos progresivos una visión de derechos que tiene que ir enriqueciéndose y sobre todo tiene que ir viendo de manera integral lo que es que las personas mayores son sujetas de derecho y que es hacer válidos estos derechos muchas gracias gracias muchas gracias por compartirnos estos avances que sin duda son emblemáticos la ciudad de México desde luego se caracteriza por ser una de las entidades con mayor progresividad en el reconocimiento de derechos de la población adulta mayor y vamos a dar paso entonces a la intervención del maestro Fernando Quintanar no hay gracias buenas noches dispensan la tardanza con este chapucero aguacero que nos tocó agradezco la invitación y sobre todo pues me dio mucho gusto saber que me encuentro con Marta Patricia después de tantos años de no verla con Patti Rebolledo también bueno más recientemente te vi en la UNAM y coincidimos por supuesto con Ana Gamble déjenme decirles que yo como responsable del programa de psicología de investigación en psicología de envejecimiento tanatología y suicidio tuve la oportunidad de retomar mucho del trabajo que se hizo en el departamento del distrito federal en aquella época cuando se inició el programa de las educadoras familiares de la salud yo tenía un jefe que fue además mi profesor de posgrado de maestría que nos pidió colaborar en el desarrollo de una serie de actividades y bueno fue una experiencia que pudimos retomar junto con mucho del trabajo que se le ha hecho en el Politécnico y en la Universidad Iberoamericana entonces cuando me invitan a mí a presentar esto dije bueno de qué puedo hablar me orienté a desarrollar temáticas que tienen que ver con lo que no se habla lo que no se dice sobre en general sobre los adultos mayores particularmente sobre los derechos humanos de los adultos mayores entonces yo le voy a hablar de las grandes ausencias en la atención al adulto mayor a mí me tocó por algún motivo una serie de cambios o sea me ha tocado estar como que en los momentos clave cuando se inician programas se inician propuestas se hacen alternativas y se echan a andar las propuestas y por algún motivo yo me tengo que retirar de ellas ya que están echadas a andar y me lleva a otra posibilidad y a otra posibilidad y a otra posibilidad y eso me hizo darme cuenta de que hay cierta tendencia a obviar algo a dar por hecho y como se da por hecho se supone que ahí está no se hace visible entonces parte de mi trabajo ahora es compartirles esto compartir con los asistentes algunas ausencias que comprometen el ejercicio de los derechos humanos por y para los adultos mayores ¿qué no se hace? ¿qué falta? déjenme platicarles una anécdota que me pasó hace dos años estábamos en Buenos Aires y había un foro en donde me invitaron a participar y estaba el representante de Argentina ante las Naciones Unidas y la hija de Cristina Kirchner que era como la ministra que sería el equivalente de asistencia social y seguridad estaban muy emocionados porque estaban echando a andar toda una serie de propuestas y planteamientos para la atención de jóvenes de adolescentes de niños por supuesto de adultos mayores que nos llevan mucha cancha y me sorprendía que otra vez había cosas que no se mencionaban y entonces ya las puse al frente ¿no? la hija de Cristina Kirchner pues es una joven que le tocó estar en estas situaciones y aún dentro de su ámbito de relaciones públicas a nivel político se le notaba que carecía de información entonces cuando yo le dije el comentario que Nopescó fue el representante de la ONU de la Argentina dice es cierto estamos haciendo muchas cosas dando por hecho que así están y que así las va a tomar la gente y entonces esto me dio cierta tranquilidad de decir ah si hay cosas que se tienen que estar retomando y esto es lo que yo quiero platicar con ustedes ya se saben cuáles son los principios que rigen los derechos humanos no me voy a detener mucho en eso ya se sabe también este de qué manera se definen y cómo es que están impresos en los reglamentos en los lineamientos en las normativas en los elementos que los difunden cuáles son los contenidos de algunos de los derechos humanos que deben de estar tomados en cuenta para los adultos mayores tienen mucho derecho a esto mucho derecho al otro mucho derecho aquí mucho derecho allá pero cuando yo dejé el departamento del distrito federal en la secretaría de salud ya hace casi 17 años fue un momento donde la UNAM tuvo su gran crisis que estuvo paralizada casi un año y cuando retomamos y resolvimos esta situación una compañera me pidió presenté el primer libro que tuve oportunidad de escribir que es sobre atención institucional a los adultos mayores en casas hogar en la ciudad de México y había una compañera que encontró el libro me buscó me dice oye Fernando yo quiero que participes con nosotros yo le dije un detalle yo colaboro con ustedes si hay la posibilidad de continuar bueno tenemos 17 años trabajando ya y ahí lo ejercí en el sentido de que lo primero que yo notaba cuando yo trabajaba en la casa hogar Vicente García Torres era otro momento del Arturo Mundet donde también tuvimos oportunidad de colaborar y a mí me llamaba mucho la atención me tocó estar en la casa de los Tamayo en Morelos y luego ya después en otras espacios de los propios centros gerontológicos en otras partes del país recientemente me tocó estar en la ciudad del Anciano por ejemplo en Durango un proyecto muy interesante si no lo conocen les invito que se metan en internet muy interesante la propuesta y empecé a notar algunos elementos que estaban ahí presentes y que empecé a darme cuenta de algunos detalles había problemáticas comunes que a pesar de ser personas responsables del servicio yo era responsable de psicología en su momento del Vicente García Torres a pesar de todo esto había algo que no se reconocía cuando escribí el libro de atención institucional a los adultos mayores me encontré con dos directores de casas hogar de la Junta de Asistencia Privada que me decían que teníamos un reto vincular el trabajo de las universidades con el trabajo que se hace en las casas hogar entonces quien era director en ese entonces del asilo Reino Sofía me decía hay un vínculo ustedes en la universidad hacen mucha investigación y tratan de formar recurso humano pero ajenos a la realidad tienen que padecerla vivirla carecer de lo que pasa en las casas hogar yo recuerdo mucho una plática que tuve con Graciela cuando estaba el granito de arena ahí ya presente y en su momento ella me decía que una de las grandes dificultades era la continuidad de las tareas le digo sí cuando yo fui responsable del servicio de psicología llegó el momento que le dije a la gente perdón aquí no vienen a hacer ni prácticas ni servicio social porque ni tienen claro qué van a hacer y no le dan continuidad y a veces sí vienen y a veces no vienen y las universidades se ponían de exigentes a pedir que les entregáramos le decíamos qué hicieron qué hicieron y entonces este trabajo me permitió ir pensando algo y hay algo que me llama mucho la atención que lo he llamado entre el efecto Lucifer y la voluntad de no saber híjole acabo de estar en Pachuca y me sorprendió un evento que hicieron donde era un pequeño congreso de la carrera de gerontología ya es la séptima generación jóvenes y sus profesores trabajando inquietos a ver necesitamos formar gente que trabaje con una visión de derechos humanos con un enfoque de curso de vida etcétera 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 370 licenciados en gerontología que se estaban formando de esa generación más todos los que estaban antes y lo primero que se encontraban es que en el público en general la gente no le cabe en la cabeza que es un gerontólogo que hace no es enfermero porque no sabe curar no es médico porque no sabe operar no es psicólogo porque no sabe dar psicoterapia desconocen el trabajo y porque atrás de la visión del gerontólogo está una visión geriatrizada de la necesidad de la atención del adulto mayor todo clínico a mí me llama la atención veo los congresos y cursos de tanatología gerontología y geriatría fíjense la otra vez estuvimos hace como cinco años estuvimos en Cuba y me llamaba la atención lo que estaban hablando llegó un grupo de tres médicos a presentar gerontología y luego cuando escuchamos lo que estaban diciendo cambiaron los conceptos de geriatría por gerontología para ellos eran sinónimos afortunadamente había gente inteligente que dijo oye estás confundiendo eso no lo hace un gerontólogo eso lo hace un geriatra aquí la gerontología es otra cosa y empecé a notar esta primera ausencia si ustedes vieron la película que se llama el experimento de Stanford fue un caso real así sucedió hay dos versiones la versión gringa es la más apegada a la realidad aunque me gusta más la versión alemana es como de más acción pero ahí empecé a ver algo muy importante esto no salió a la luz pública pero a mí me tocó un asesinato en Casa Hogar por formas en que actuó el director en su momento de la Casa Hogar su administrador y algunos de sus jefes de servicio y nadie hizo nada más lo peor que en lugar de darle un lugar al adulto mayor le restringieron todo y a mí me pegó mucho porque yo hacía una visita en la casa yo llegaba y hacía un recorrido de toda la casa y antes de irme hacía un recorrido de toda la casa y los fines de semana luego que iba con mi familia a comer o a pasear a algún lado me pasaba a dar una vuelta a la Casa Hogar me acababa de retirar voy llegando a la casa y me dice mi esposa que te regreses a la Casa Hogar que fulano acaba de matar a perenganos se los acabo de dejar en la habitación entonces regrésate tuvo muchas consecuencias esto pero era evidente que quien en ese momento tomó la dirección de la Casa Hogar no tenía la más remota idea de lo que era un adulto mayor llevaba a su esposa grave error porque la esposa opinaba sobre lo que se tenía que hacer con los residentes y ya conocíamos al manipulador al que tenía problemas psiquiátricos al que tenía hipocondriasis bueno pues se clavan la señora atiéndanle aquí pídanle acá no señora no va así olvídense los residentes se revelaron tomaron la Casa Hogar cerraron la instalación y corrieron al director primer ejemplo que viví de cerca y de frente del empoderamiento del adulto mayor cuando rescataron su historia cuando se pusieron de acuerdo cuando ellos se organizaron y pueden hacer muchas cosas pero aquí aparece lo que es el efecto lucifer el simple escenario es capaz de inducir formas de comportamiento para la que no estamos educados a reconocer el simple escenario nada más pero a eso agréguenle lo que se llama la voluntad de no saber que es un concepto que desarrolló un compañero nuestro del UNAM que fue el que desenmascaró al padre Maciel y él utilizaba este concepto diciendo cuánto esfuerzo cuánta energía hemos puesto para evitar enterarnos de lo que no estamos haciendo como corresponde y de la crítica que nos puede hacer por cumplir una imagen pública una imagen política una imagen de conveniencia institucional y justificamos la cantidad de cosas si los mezclamos tenemos una verdadera masa explosiva ahí porque en los centros gerontológicos por todo lo que se tenga por su naturaleza aparecen estos fenómenos en distinto grado en las cárceles por ejemplo también nos tocó verlo cómo es que puede estar todo el modelo todo funcionando y además de repente fracasa explota porque hay procesos interpersonales vivenciales grupales que nadie toma en cuenta hay una energía emocional ahí presente y nosotros no la vemos y está latente y entonces de repente nos quejamos de que un colaborador quemó a un residente que también me tocó tiró a una residente que también me tocó y varias veces que no les daban la comida que les gritaban y yo decía ah y todo el sindicato y la dirección y el personal y su jefe dije oigan él es víctima del efecto lucifer quedó absorbido por una situación institucional no atendida entonces es uno de los grandes ausentes y para mí es el principal el desconocimiento de estos temas esto no aparece en la gerontología creo que somos nada más dos o tres los que hablamos de estos por lo menos en UNAM y esta voluntad de no saber de poner un esfuerzo para evitar enterarnos de lo que está en contra de lo que creemos y suponemos y lo más crítico le pedimos la opinión a los demás y los demás como no se percatan del hecho legitiman en sus decisiones y comentarios lo que no funciona y lo vemos como algo real entonces esta primera parte que le llamo el efecto lucifer me permite invitar a pensar en que hay que hacer una revisión de los espacios en los que estamos cotidianamente insertos tan adentro estamos que somos como los peces en la pecera que ignoramos lo que es el agua estamos en ella y no sabemos qué es por todas las fuerzas por todas las condiciones que se generan allá adentro por todos los conflictos por todas las quejas del personal hacia las autoridades y no es que luego estén mal con las autoridades es que no saben de cómo canalizar y no estoy justificando que de repente haya abusos porque de que los hay los hay en ambos lados y tendríamos que trabajar por fomentar una percepción realista del envejecimiento y no una percepción y lo pongo entre comillas porque ya no es percepción idealizada de la vejez ¿cuáles son las obligaciones del adulto mayor? hay un investigador español que luego tenemos mucho debate el hijo porque él dice el derecho el adulto mayor tiene los derechos a recibir tal 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 le digo a ver espérame ¿sí? como persona tiene derechos y los tiene la posibilidad de recibirlos pero esto no siempre es que se los haya ganado y aquí estamos ahorita en una situación en la clínica universitaria porque además este servicio también es un área de investigación en cómo se va construyendo el adulto mayor se construye una condición de victimización de irresponsabilidad de dependencia y cuando lo señalamos no lo aguantan aparece la voluntad de no saber y les enchile el hígado cuando se los digo ¿sí? se quejan de las enfermedades cuando les hemos dicho a ver espérate ¿cuántas veces se te avisó desde hace años deja de comer sal si eres una persona con diabetes no tomes azúcar no tomes coca cola hacemos las reuniones los convivios las fiestas y ¿qué creen que llevan? coca cola no llevan un vaso de agua yo para marear mi coca cola like o sea mi coca cola con azúcar y pastel y aquí es una cosa muy importante porque quiere decir y lo que es peor mucho del personal también lo lleva y ojo porque quiere decir que no se ha incorporado en la psique de la persona la identidad de la situación hace varios años tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo en el Politécnico y luego lo replicamos en otros lados estamos trabajando con médicos geriatras con personal de enfermería hombres y mujeres geriatras con nutriólogos con gente de trabajo social y les decíamos algo elaboren una imagen que represente su ambiente bien bonito la playa el río el mar las olitas las gaviotas el coco o la palmera digo esos son no pues que si alguien dijo yo puse mi casa y si lo presumía yo puse mi casa descansen y les digo ahora pegan todo eso y era un montón y era más de 60 cuadros pegan eso en las paredes y véanlos y había anulaciones de que creen de gente en indigencia de condición de violencia de prostitución de discapacidad y de adultos mayores no aparecían y se para un compañero se queda viendo los dibujos y dice que lejos estamos de asumir aquello que decimos a lo que nos dedicamos cumplimos el trabajo pero no somos conscientes de con quien estamos ojo porque de no señalarlo entonces no lo vemos tuve la oportunidad y ustedes seguramente lo han de haber oído te casa a hogar sochiquetzal y la gente se le decía extraño para qué cómo cuándo a ver espérame es una situación en mi trabajo en España yo me encontré ahí con este mujeres que ejercían la prostitución y esta otra condición de vida diferente a las de acá cuando estuve en la Secretaría de Salud me tocaba dar consulta también y armamos grupos de adultos mayores y llegó gente que en su momento ejerció la prostitución y llegó a la vejez con ese gran secreto temiendo que alguien se enterara que a quien se lo tenía que decir a alguien espérame no se lo tienes que decir a nadie esa es experiencia tuya es el derecho a tu secreto nadie tiene que enterarse de esto a nadie le hiciste daño a nadie le mataste claro algunas se lo hicieron en su momento me enteré y dije válgame Dios a veces no me pasa nada y me tocó también en una casa hogar del DIF el desalojo de dos residentes porque los encontraron teniendo escarceos homosexuales agarrándose a besos y a ver espérame ese es un derecho y más que un desalojo la gente necesitaba orientación pero esto no se habla y mientras no lo hablemos y no lo pongamos al frente yo digo que es como en la psicoterapia cuando estás guardando el secreto te revientan la cara y tenemos que crear los espacios para poder hablarlos esa fue una de las grandes aportaciones que retomé de nuestro trabajo en Piña Palmera en las costas de Oaxaca y de la Universidad Iberoamericana tenemos que supervisarnos tenemos que revisarnos cómo estamos trabajando qué estamos viendo ese es un ejemplo de los ausentes son seis hay más pero bueno un gran un segundo ausente el reconocimiento del derecho a negarse el ganador del premio Nobel en economía el hindú Amartya Sen nacionalizado estadounidense ganador del premio Nobel y hace algunos años hizo una observación por la cual con su trabajo ganó el Nobel la calidad de vida no es darle todos los servicios a la gente no es que tenga acceso a todos los servicios a la gente que la gente cumpla quienes trabajan con personas con necesidades que la gente cumpla su trabajo eso no es calidad de vida calidad de vida implica que yo puedo tener la oportunidad de rechazar y negar lo que se me ofrece de no aceptarlo no porque me lo den me lo tienen que tomar lo tengo que tomar otro tercer ausente es la falta de reconocimiento de las redes vinculares y eventos no convencionales en el surgimiento del poder de lo institucional me gusta mucho una frase cuando dice no puedes jugar a ser Dios sin antes conocer el demonio que tienes adentro yo no puedo garantizar que te estoy brindando un servicio de calidad eficiente necesario humano si no estoy viendo la parte contraria en la que yo estoy parado y que hay en mi ¿en qué me nace a mí lo autoritario lo impositivo esa idea de ay pobrecitos viejitos qué manera de actuar el viejismo porque cuando lo decimos es un concepto discriminatorio y tenemos por desgracia algunos profesores compañeros nuestros ay es que los viejitos oye espérame mis viejitos peor tantito no son de tu propiedad son gente mayor que decidió vivir como pudo entonces este para mí también es un ausente que compromete mucho el ejercicio el reconocimiento y la aceptación de algunos derechos humanos el cuarto ausente la falta de incorporación de valores y planteamientos éticos en el comportamiento cotidiano de los responsables de la atención al adulto mayor fíjense tiene que ver con la voluntad de no saber me encanta cuando salen las noticias de nuestros funcionarios públicos de los políticos defendiendo a la mujer y demás pero cuando pueden solicitan sus servicios las aprovechan las acosan están cumpliendo lo que política institucionalmente les corresponde pero no han incorporado en su propia persona como identidad individual que no sólo a la mujer que a ninguna persona en condición de vulnerabilidad se le debe de tratar de forma humillante ojo cuando hacemos chistes colorados y nos reímos de algo que denigra al ser humano ahí los derechos humanos nos los estamos pasando por el arco del triunfo en algo peor porque quiere decir que a través de la broma legitimo lo que atenta contra la dignidad de la persona y entonces nosotros buscamos que la gente reconozca esta parte el lenguaje el discurso delata cómo está estructurada la persona en su psique las palabras altisonantes la burla la mofa oye espérate yo le digo mucho a la gente a ver cuál es tu concepción del ser humano no me la digas escríbela y ahora fíjate en la forma en que tú definas al ser humano estás diciendo que eres tú como ser humano cómo tratas tú a los seres humanos y cómo esperarías que te trataran así haz que yo no ah bueno para qué lo pones así entonces dentro de esta cuarta ausencia lo que más señalo es que los valores y principios que sustentarían los derechos humanos primero tienen que ser parte de la identidad de la persona no basta tenerlos en el papel no es un listado de que ya lo tengo ya no lo tengo ya lo tengo te lo cambio mira este vale dos entonces te lo cambio por uno no si el contenido de un documento no se hace carne y llega a formar parte de la identidad de la persona como cuando yo les pregunto ¿dónde nacieron? ¿qué edad tienen? ¿cómo se apellidan? así deben de salir y de nacer los valores en pro de cualquier ser humano y por supuesto de los derechos humanos de los adultos mayores no los pienso son parte de mi identidad algunos de ustedes son papás o mamás algunos de ustedes tienen hermanitos y cuando hacen algo que se burla de los menores ahí están viendo ustedes qué derechos humanos tienen como personas más allá de lo que dice un papel en serio creo que esa es una de las grandes ausencias ante el público todos me oyen y me aplauden ah bravo pero cuando yo tengo la oportunidad de abusar mediante el efecto lucifer de mi presencia y mi poder se me olvida todo lo que dije y hice la película del experimento de tan porcino los invito los invito a que lo vean fue un hecho real sustentado se realizó en una universidad y tuvieron que parar el estudio porque si no alguien salía muerto de adeberas y fue un trabajo que se estuvo realizando mucho 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 tiempo y Philip Zimbardo un colega nuestro en Estados Unidos fue uno de los asesores a los que se les llamó para ver qué pasó con el comportamiento de las fuerzas militares de los Estados Unidos cuando se dio la sanción por su comportamiento en Irak ¿de dónde nos sale el sarcasmo? ¿de dónde nos sale la burla? ¿de dónde nos sale el morbo? cuando se habla de la violencia contra la mujer y contra el abuso sexual y la trata de personas oigan ¿dónde estamos los hombres? por más que le he buscado ha sido muy poca la información que he encontrado la hay pero todo el mundo se pone a ver cómo protege a la mujer ¿por qué no podemos trabajar también en otra parte? revisar qué estamos haciendo los hombres para interesarnos comportarnos de esa forma comportar el porno hay escondidas bueno acá veo una de otras cosas pero a escondidas me entero compro mis revistas mis videos hay piratas y todo tengo mi colección completa y dentro de esto se incluye el cansancio el reconocimiento del cansancio y fastidio del voluntariado se tiene que educar al personal en ese sentido a veces hay muy buenas intenciones pero a ver espérame no es la mejor manera de hacerlo yo una vez hablaba con el que era nuestro director en el García Torres y le decía oiga y no podíamos suspender la visita de grupos religiosos porque me acuerdo que en dos ocasiones me pasó pasaban a ser la palmadita ay síganlo atendiendo carajo me acuerdo que había un señor que estaba en ese momento estaba jugando y demás y en ese momento le cambió el semblante y se pone a llorar dice ¿por qué nos hacen esto? no merecemos que nos humillen de esta manera que vayan a espiar lo digo sus pinches culpas a otro lado dije wow y la semana pasada llegó una usuaria con nosotros presumiéndonos bueno compartiéndonos que habían visitado casas de pobres niños abandonados y de viejitos le dije ay manita ¿qué crees? que justo por lo que estamos trabajando hay que revisar lo que estás haciendo porque son tantos que lo hacen y se ve tan natural que se legitima algo que ofende al adulto mayor eso no puede permitirse eso no puede ser parte de nuestra vida cotidiana en el trabajo con la parte del adulto mayor ahí están todos los derechos humanos se firman los documentos pero no se hacen carne ni en las personas ni en los responsables mucho menos en la nación en una población en los integrantes de un país no es parte de su identidad nacional que digan nosotros como mexicanos somos así así como tenemos incorporados a la virgencita de Guadalupe también tenemos que tener incorporados la imagen de lo que es ser el adulto mayor o cualquier otro grupo vulnerable el quinto ausente ah perdón me detengo aquí tantito porque también faltaba la agresión no voluntaria de repente el personal empieza a comportarse osco agresivo cree que está haciendo bien las cosas no lo ve hay fenómenos de distorsión perceptual que lo dejamos así es algo que pasa en la literatura científica algunos psicólogos psiquiatras neurólogos o talmólogos se dedican a eso no señores la realidad fíjense hay una parte muy interesante de mi disciplina que se llama psicohistoria los psicohistoriadores nos dicen la realidad es como un test proyectivo solamente podemos percibir de la realidad aquello que psíquicamente estamos dispuestos a tolerar reconocer fíjense eso porque quiere decir que entonces hay cosas que están presentes y no veo el quinto ausente lo llamé reconocimiento de la dimensión de lo corporal en el trabajo con adultos mayores desde una condición no idealizada ni estereotipada el cuerpo es un gran ausente en la atención al adulto mayor el desnudo y no lo digo en sentido erotizado ni sexualizado mucho menos pornográfico claro que no sino el reconocimiento del cuerpo hay como un depositario de la historia vivida y de las decisiones no tomadas también mi cuerpo se va constituyendo no sólo por lo que vivo sino por lo que decido y lo que dejo de decidir también hay un compañero que tiene cosas muy interesantes él llevó esto a grado extremo el CONACYT le financia sus proyectos de trabajo y se dedicó a trabajar lo que es lo corporal en la salud y atiende diabetes y cáncer hecho cosas impresionantes pero tuvo que cambiar toda la visión médica bueno la historia nos muestra que ahí surgió el primer interés pero no es central ni único hay otros componentes y el último y por cierto este compañero fundó un centro que está cerca de Teotihuacán y se especializó en la acupuntura aplicada al cáncer y la diabetes esas cosas son muy interesantes y lo primero que él me dice Fernando tú que trabajas con esto lo primero que encuentro es que el adulto mayor suele envejecer sin proyecto y toma lo primero que le ofrecen fíjense una vez hicimos una discusión en el Politécnico entonces le decíamos a la gente esto nos tratábamos de revisar y confrontar honestamente alguien me dijo oye agústase las confrontaciones pero es que nadie más lo hace y bueno la gente me decía no nosotros si decidimos nosotros si elegimos nosotros si proponemos lo que queremos hacer cuando vamos ah y quien les ofreció la salida se la sorprecieron y todo el mundo se apuntó y sobre eso decidió nadie tomó la iniciativa entonces uno de los grandes retos que tenemos es deja que el adulto mayor decida descubra y dentro de este trabajo por supuesto por ejemplo cuando a nosotros nos dicen nos vamos a ir de paseo le avisamos que la próxima semana tal día no hay sesión porque nos vamos a ir de paseo le dije vaya ni me invitaron pero se largaron aquellas infelices buscaron la camioneta juntaron su dinerito y demás entonces a mis becarios les digo ustedes van a ir van a trabajar se van a divertir van a bailar se van a ir a cenar se van a tomar su cafecito pero van a estar trabajando y me hacen un reporte y fotografía y video y un análisis de cómo estuvo la situación es impresionante lo que pasa adiós problemas de depresión adiós problemas de ansiedad adiós problemas de soledad la cultura yo le digo a la gente debes de acercarte a ella a la danza a la pintura a las exposiciones a la música yo no bailo en la indefensa propia pero no es algo que a mí me mueva pero a la gente le gusta no es nada más la canita al aire no, 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 no debe ser algo cotidiano en tu vida y créeme que cuando trabajas con esto construyes redes intergeneracionales redes de apoyo social y se te olvidan todos tus males no necesitas ir ni con un psiquiatra ni con un psicólogo acércate a la cultura y en ese sentido el sexto ausente tiene que ver con fomentar la responsabilidad propia de los adultos mayores por asumir el compromiso de su propia vida de las decisiones no tomadas y de la tendencia a victimizarse de tal manera que esto los lleve al reconocimiento consciente no solamente asumido consciente de cuáles son sus derechos y entonces para nuestra sorpresa descubrimos que muchos terminan divorciándose corren al marido de la casa luego los hijos nos reclaman ¿qué le están haciendo a mi papá y a mi mamá que ya no es el mismo cuando regresa a la casa? pues qué bueno ocupa su lugar y termino con esto entonces no basta promover los derechos humanos sin equilibrarlos con el desarrollo de una cultura que fomente la responsabilidad por las propias decisiones el entorno construido y la vida personal ojo esto no es gratuito es muy interesante como la persona cuando descubre su poder su empoderamiento deja de preocuparse por los demás se rescata a sí mismo y se preocupa por su entorno más allá de las personas por su entorno estábamos en Bolivia y alguien nos estaba hablando justo de derechos humanos y sus actividades y demás y habían creado varios centros y lugares y yo le platiqué la experiencia que tuvimos cuando se formó el programa de las educadoras familiares y dije mira fue un programa muy bonito muy padre que yo tuve la oportunidad de estar cerca de ahí y que ha hecho muchas cosas y le compartí la experiencia que tenía acá con el trabajo que se había hecho con el equipo de Ana Gamble y toda la gente que en ese momento estaba colaborando y compañeras que se tenían de trabajo entonces les comenté la posibilidad y dije miren ustedes hacen muchas cosas cada acción que toman dejan de lado realmente lo psicosocial a nivel grupal basta que abran un centro y pegan por lo menos en tres niveles pegan a los asistentes a la familia y a la comunidad de alrededor pero eso nadie lo toma en cuenta nosotros tuvimos que aprender y decir a ver de dónde vienen los usuarios dónde están hace poco se hizo trabajo de campo y se recorrió decíamos con razón la gente tiene miedo sus casas se volvieron cárceles ellos tienen la llave pero igualmente están encerrados porque no contaban con espacios donde les permitiera interactuar con los jóvenes sobre todo y los derechos a la atención no eliminan las responsabilidades personales que afectan a la pareja la familia y la comunidad vemos al anciano idealizado solito ahí está en una sociedad cualquiera ahí están los ancianos quién sabe dónde pero yo trabajo con ellos por allá y algo que aprendí con todo mi trabajo en la Secretaría de Salud del Departamento es que la atención al adulto mayor no siempre se da al adulto mayor ni los problemas del adulto mayor siempre son del adulto mayor a veces son problemas de su entorno y la atención se tiene que dar en su entorno y termino con esta idea entonces no se justifican los delitos cometidos por adultos mayores y que se ocultan en los secretos de las familias me ha tocado casos donde llega el adulto mayor reclamando sus derechos y que la familia y que aquí y que allá y que cuando le escarbamos tantitito a mí no me interesa atender ese viejo que violó me violó a mí violó a mi hermana golpeaba a mi madre nos dejó y ahora quiere regresar que lo atendamos con sus derechos humanos eso no nos parece me parece que si no le damos lugar a las ausencias que hemos estado obviando o dando por hecho lo que hagamos sobre derechos humanos queda trunco y carente y por ejemplo requerimos trabajar un ejemplo de cómo no está incorporado lo que es el adulto mayor en la comunidad los simulacros del terremoto del 85 a nosotros nos tocó y nos agarró pero en vivo íbamos a almorzar y que nos agarra ahí el simulacro entonces le dije a ver qué crees que nosotros hemos trabajado en desastres en explosiones inundaciones huracanes qué protocolo tienen para adultos mayores no los tienen no los hay y si es una persona que requiere siga de ruedas si es diabético hipertensa sorda con deterioro cognitivo la arquitectura no hay una política por la arquitectura hasta más recientemente yo colaboro represento a la FESI TACAL en el seminario universitario de envejecimiento que se lleva a cabo en UNAM vamos por el segundo congreso del CIBE así que los invito que se metan a la página del instituto de investigaciones sociales y vean todo lo que se está armando están haciéndose cosas muy interesantes pero hay una de las cosas que se señalan es cómo en arquitectura y en ingeniería no se trabaja con una visión gerontológica y nada les enseña al respecto de esto estamos trabajando a mí me ha tocado abrir dos maestrías voy por una tercera una especialización y una licenciatura dos licenciaturas y una de ellas que fue la primera se cerró hace muchos años no había coro la gente no entendía qué hacer pero los contratadores no saben para qué contratar un gerontólogo un gerontólogo no es nada para atender al adulto mayor en lo individual en su modelo clínico no es para diseñar programas para evaluar acciones para evaluar programas para capacitar gente y por supuesto la imagen de los adultos mayores en los medios de comunicación hace como un mes tuvimos la visita de algunos compañeros de Uruguay que han trabajado mucho en esto y nos platicaban sus experiencias con Mujica el expresidente uruguayo y como tuvieron que trabajar mucho Brasil y Uruguay para dar la presencia del adulto mayor en los medios de comunicación no es nada más infundir hace esto hace esto hace aquí y allá no la presencia la participación que ellos se tienen y por lo tanto aunque tengamos protocolos para lo que quieran si no están incluidos estos elementos los protocolos quedan truncos y tendrán que acercarse a quienes trabajen en estas áreas el efecto Lucifer la voluntad de no saber y todas las grandes ausencias muchas gracias Muchísimas gracias nuestro Fernando por estas valiosísimas aportaciones y bueno pasamos a la ronda de preguntas si el público asistente alguien desea formular algún comentario alguna pregunta levante la mano y con mucho gusto le damos el uso de la palabra por acá por favor Soy Clementina Rodríguez de la tercera visitaduría de la comisión nosotros estamos trabajando sobre una investigación de a nivel nacional existen aproximadamente 5 mil adultos mayores en prisión porque nosotros vemos prisión en la tercera visitaduría y de estos 5 mil adultos mayores vienen a representar un 2% de la población a nivel nacional mi pregunta era para el doctor Digoberto en el sentido de si se está haciendo algo en el distrito federal que tienen aproximadamente 38 mil internos en el distrito federal con los adultos mayores ¿por qué? porque la situación del sistema político en México y en muchos países se está endureciendo esto quiere decir que cada vez hay sentencias más largas y menos derechos a salir con algún beneficio de libertad anticipada esto significa que la población de adultos mayores a nivel que la sociedad en el exterior se está incrementando y se va a incrementar de manera grave y dado que las personas mayores de los 60 años entran en condiciones de mayor vulnerabilidad por su situación física etcétera etcétera se tiene que tomar en cuenta por condiciones especiales por el por la por la responsabilidad de las autoridades de darles acceso a una vida libre ¿sí? por favor ¿sí? adelante por favor aquí el contacto con las personas adultas mayores se realiza territorialmente dependiendo de donde esté el reclusorio aquí en la Ciudad de México lo que se hace es conforme van llegando a la edad de 68 años mediante un procedimiento ahí en el reclusorio con la coordinación con la Secretaría de Gobierno la Subsecretaría del Sistema Penitenciario se acude se les otorga la la tarjeta de pensión alimentaria si tienen los 68 años si son gente de fuera y ya tiene tres años de reclusión se les toma como válidos porque es una de las condiciones de la tarjeta de la pensión alimentaria que tenga 68 años y tres años cumplidos mínimo de residencia y se les otorga la tarjeta se les da el seguimiento muchas veces ya entran en un proceso de liberación cuando salen recientemente acabamos de tener una coordinación con un instituto de reinserción para personas de alta vulnerabilidad que saben y algunos ya quieren regresarse otra vez o sea que no saben qué hacer no tienen a dónde llegar nada entonces una coordinación para todas las personas mayores nosotros incorporarles a lo que sería un proceso de normalización una de las cuestiones que nosotros decíamos pues si tienen que transitar un proceso yo les decía que especialmente la población penitenciaria pues si tiene una serie de cuestiones cuando entra en libertad que si sería importante que cualquier medio en el cual se le invite a participar por ejemplo los los SIDAM donde hay personas mayores que si haya un acercamiento para para poder este pues de alguna manera acompañarles en ese proceso de reinserción y por otra parte pues no caer en una suerte de discriminación o de sobre protección en lo cual puede haber algún problema o sea si hay esa parte si se les otorga la tarjeta de pensión alimentaria todos los programas sociales que existen en la ciudad de diverso tipo para las personas que están en reclusión de diversas edades y todo todos los programas sociales se les acercan se han realizado ferias de servicios afuera de los reclusorios para las familias para que conozcan de qué es de qué se trata cómo pueden acceder en fin pero especialmente con las personas mayores la mayoría no tiene cuando sale no tiene ni redes familiares ni redes de apoyo y sociales de ningún tipo y pues se les busca apoyar y la tarjeta se les otorga hay un procedimiento y se hace muchas gracias alguien más por favor primero que nada muy buena noye soy el licenciado y comparto los comentarios de todos pero yo me quiero ir a la práctica en nuestra cultura mexicana la mayoría discriminamos el primer punto en el transporte público hay muchos lugares que están reservados para puntos mayores y ya no lo vivimos en el metro jóvenes también los policías ocupan el lugar destinado para la persona otra cuestión en el ISTE o las dependencias que se encargan de atender también hay discriminación apenas me tocó la semana pasaron una persona de 70 años la citaron en el programa Quiroz Álvaro para una consulta vive hasta Whisky Luca llegar ahí se aventó dos horas por el traves llega y le dicen que no vino la doctora ya se aventó medio día y le programan su cita hasta el mes de septiembre otra cuestión el maltrato familiar aparte que es un delito diario se vive con insultos o prejuicios con chistes y también maltrato porque les delegamos la carga a nuestros bisabuelos o padres haciéndose cargo de nietos o de hijos y unos son adictos otros somos inundidos y yo sub-servidor vive con toda una escuela y la mayoría de los que llevan a los niños son abuelitos al fondo van con muletas entonces se hace otra carga que no les corresponde y otra cuestión es un abuso general tanto en medios de comunicación como en cuentos chistes y canciones de un prejuicio y una estima sobre esas personas adultas y en cuestión de su servidor de hace años estuvo de procurador en un municipio y ahí no más se hace existencialmente hay un presupuesto vamos a festejar el día del adulto vamos a hacer manualidades pero todo lo que ustedes han tratado muy poco lo llevan a cabo entonces hay club de la tercera edad adultos mayores pero no más hace como filantrópicamente o asistencialmente entonces todo lo que ustedes diario lo viven en la academia que en el día y aparte tenemos el INATAM y el instituto de la ciudad de que dan tarjetas todo está bien pero los recursos son insoluciones ¿por qué? porque no hay una política pública y aparte de eso se cometen diarios delitos el abandono de personas la violencia familiar y los robos y les pocos y le quería hacer una pregunta de la ciudad de México de adultos mayores yo en mi vida de litigante llevo 22 años como me ha tocado ver un caso que ganó un señor de 80 años pensión en contra de sus hijos eran 8 hijos y vivía en la misma casa pero nadie lo ha tenido y lo apoyaron y ganó no sé si ustedes tengan un registro de cuántos hombres o mujeres han demandado pensión alimenticia en contra de sus hijos porque eso diario se vive si se van a tribunarse por el de justicia hay muchas personas que tienen problemas de discapacidad problemas de salud y ahí los vemos y política pública también ha hecho algunas empresas en los bancos se atienen más rápido a la pregunta pero son mínimas e insuficientes para la demanda eso aquí en la ciudad de México nomás imagínense en los estados Oaxaca, Michoacán, Sonora donde para llegar a un pueblo son 3, 4 horas y si no hay recursos y se han dado tarjetas han dado muchas pero esas nomás son asistenciales en el estado de México que la canasta básica que es 65 más y todo eso pero son asistenciales y ya para terminar todos recordamos ese caso de la mata viejitas todo eso que pasó también diario se vive ya no es ese grado del homicidio pero diario también hay muchas personas que se aprovechan engañándolos o cometiendo fraudes o falsificándoles tan particulares como familiares entonces esas casas de la vida práctica no están en la norma política no están en la academia ustedes que diario están en eso se vive en la vida práctica ese es mi comentario y felicidad gracias gracias licenciado por favor cuantificadas cuantas sentencias pues pero si es importante la pregunta y si si nos vamos a estamos desarrollando una serie de acabamos de terminar una encuesta con cerca del 1% de la población que nosotros atendemos estamos hablando de cerca de 5 mil personas entrevistadas en domicilio para ver aspectos que tienen que ver con todo violencia vivienda salud discapacidad economía maltrato todos los aspectos de la vida de las personas adultas mayores y especialmente en este tema que menciona pues si hay dos agencias especializadas en la atención a las personas adultas mayores en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en estas dos agencias que se mantienen saturadas que están en el ámbito de la fiscalía que atiende los delitos de violencia intrafamiliar es llama mucho la atención el nivel de querellas a las que se llega ahí desde cuestiones de maltratos o golpes pasando por efectivamente privación de alimentos falta de atenciones en lo que serían obligaciones médicas pero una cuestión que predomina sobre todo es el despojo el despojo de sus bienes casi más del 90% son personas del primer círculo de la familia quienes están involucradas en esos intentos de despojo y efectivamente en las llamadas que la parte de gerontología atiende pues también es altísimo la participación de las personas más allegadas la familia o las personas cuidadoras pero el primer círculo ahí está la parte que tiene que ver se reciben entre 120 150 llamadas por mes no más en el instituto está el consejo el consejo ciudadano está lo que nos manda la propia procuraduría de diversas áreas y casi todo tiene que ver la mayoría de las veces con maltratos vinculados a intentos de despojo hay una variedad muy grande de lo que es el espectro de lo que tiene que ver con la violencia va desde infantilización que es muy común el maltrato de diversas formas no solamente violenta directa hasta cuestiones que tienen que ver con la omisión de cuidados y específicamente pues se ha estado hablando de las responsabilidades en que puedan incurrir personas que tienen adultos mayores a su cuidado y que no les garanticen cuestiones como lo es las necesidades básicas aquí nosotros nos han preguntado nos han pedido la opinión una cuestión que es muy importante es el tema de la valoración del dolo que es muy importante también para no por ejemplo muchas veces cuando hay violencia en contra de personas mayores hay el antecedente de que la persona mayor estuvo involucrada a violencia contra su propia familia eso retomando lo que decía hace un momento el maestro Quintana hay aspectos de esta naturaleza podemos hablar bastante de las diversas formas en que se da esta parte pero siempre hay una preocupación porque en este ámbito de lo que es nuestra intervención haya la posibilidad de ser efectivos en el acompañamiento es decir una vez que piden la ayuda se va se asiste el área de gerontología y el área de geriatría para hacer una valoración integral se acude a las dependencias e instancias a las que se pueda acudir por ejemplo cuando hay cuestiones de violencia lo último que se busca es sacarles de su casa pues porque es su entorno y la mayor parte de las veces estábamos viendo aquí la mayoría casi el 70% son propietarios de las casas las personas adultas mayores de 68 y si baja un poco la edad es mayor todavía entonces si es importante en esta intervención buscar estar presentes y realizar el acompañamiento para que no se dé lo que se señalaba gracias muchísimas gracias licenciado aquí nada más si la mesa me lo permite quisiera comentarles que en la cndh si ustedes consultan el informe 2016 nuestro informe anual el mayor porcentaje con porcentaje de quejas por violación a derechos humanos lo tiene el ims seguido del iste incluso por arriba de sedena o de la marina precisamente por este tipo de cuestiones que ocurren en las instituciones de salud que es uno de las áreas en donde hay más violaciones a derechos humanos si por favor adelante yo fui invitada tengo una situación personal con mi mamá tiene 73 años y quisiera preguntarles si tienen ustedes alguna asociación no sé algún bufet de abogados penalistas porque ella en este momento está sufriendo precisamente pues no sé cómo llamarlo si despojo robo de su casa y de otras cosas por una de de mis hermanas desgraciadamente lo manejó muy bien a manera de que pues pareciera que fue voluntario ¿sí? maneja violencia patrimonial si la maneja ya fuimos la cuestión también es que ella no está aquí en la Ciudad de México ella está en Tlaxcala entonces desgraciadamente las leyes en Tlaxcala según por lo que nos dijeron están atrasadas y no se puede manejar aquí como en la Ciudad de México y dejen de dar como tal porque ya fuimos mujeres y le dijeron ¿qué crees que no podemos atenderla? porque nada más manejamos violencia de género bien pareja no violencia en familia no violencia de hijo entonces yo estoy muy preocupada por ella porque su salud se está deteriorando mucho ¿sí? realmente ya se quedó sin casa con mi hermana y entonces quisiera saber si tienen alguna asociación de abogados porque esto ya es no sé cómo lo llaman niña en niña penal y no sé si lo manejan nada más en la Ciudad de México o a nivel nacional o si hay algún lugar donde yo pueda ir para que la puedan orientar en ese aspecto porque luego su salud se está deteriorando ya se quedó sin casa ¿sí? entonces muchas gracias aquí está la especialista bueno sé que es terrible que se salga uno de la Ciudad de México y encuentre uno en un desierto en muchas cosas y nosotros lo que hacemos es como investigar a dónde refería a las personas lo que ha encontrado y lo podemos consultar con la agencia ahorita intercambiamos datos es que ellas pueden saber a qué recorrer y también a qué argumentos legales para que ella pueda recuperar porque eso es el pan de cada día o sea el tema ahorita en la tarde tuvo una reunión porque eso es lo que atendemos todos los días y a todas y a todos se los digan nadie herede a sus hijos no les pongan nada a su nombre los amamos pero pero por tres ladrillos cambiamos de una manera terrible y eso es una parte humana que uno no puede creer hasta que está en este trabajo que nos intercambiamos para ver si tiene alguna recomendación porque digamos está el código civil y el código penal no creo que cambie tanto de un estado a otro y si hay una en Cariba que es el centro de atención a riesgos optimales y adicciones hicieron un juicio y lograron recuperar la vivienda de un adulto mayor que también ella había comentado que ya ha sido voluntario entonces podemos buscar por lo menos una orientación muchas gracias igual nosotros en el área de niñas y familia vemos este tema de adultos mayores y con mucho gusto le proporcionamos los datos para que podamos platicar bien del tema si hay alguna autoridad administrativa involucrada que podamos apoyar también con muchísimo gusto una última si somos servidores y servidoras públicas no juzgamos yo entiendo Fernando tú estás en la otra en la otra parte el pan de cada día es hombres adultos mayores abandonan más todos porque además el tema de la violencia las mujeres lo aprendemos desde que nacemos les iniciaron la violencia y entonces le vamos toreando y ya sabemos más o menos cómo sobrevivir eso los hombres no pasan de ser violentadores a violentados en un lapso de tiempo muy reducido las historias que oye uno como tú dices son terribles muchísimas veces parece ser que la ley no sea que habrá abogadas que me digan que hay esta parte de si no fui un buen padre o si abandoné no hay una obligación de los hijos a velar por mí aquí lo que hacemos nosotros es nosotros buscamos el beneficio de esa persona mayor de ese hombre mayor también lo hay también hay mujeres que han sido tremendas en que tenga el mejor beneficio y el mejor cuidado y la mejor atención y muchas veces con el instituto las mujeres nos decían es la revancha pero nosotros tenemos que borrar esa parte y tenemos que atenderlos con dignidad claro muchísimas gracias quien más levantó la mano por acá por favor bueno yo siento que ser bueno realmente es muy fácil para mí yo lo hago es muy sencillo estoy joven actualmente estamos bueno ahorita estamos muy pocos yo soy ciudadana yo asistí porque realmente he visto en el metro en varios sitios como los adultos mayores que están parados las personas jóvenes no tienen como esa inclusión no tienen siquiera la percepción de poder no tienen su vida diaria ni siquiera o sea lo están viendo pero no lo ven realmente la percepción como de los adultos de que los adultos fueron jóvenes y dejaron su juventud por ellos y ahora que ellos son jóvenes pues tienen que dedicar mínimo un día no quedaría nada en la semana para de igual forma como volver a la vitalidad porque la juventud es contagiosa y los jóvenes se van a ver que los viejos se van a alimentar no más porque los deleran como muebles realmente y siento que como la participación máxima sería de las entidades y esa es como mi pregunta si tienen percepción como si tienen una proyección ya estimada sobre como hacer público más a los adultos porque realmente lo saben yo lo sé yo por ejemplo trabajo en el licenio que es realmente muy reciente eso fue porque me di cuenta de los pequeños que ya todo inicia con los niños sin ver deseducar a los niños van a ser adultos responsables entonces me acerqué al unicero y sin embargo para cambiar la cultura y no solo el mismo del planeta es realmente falta muchísimos muchísimos años porque si no entendí pues estamos totalmente atrasados en muchas cosas o sea realmente es muy fácil poder vivir en convivencia es muy fácil ser como hermanarnos mas sin embargo faltan muchos niños para hacerlo y van a causar muchísimas muertes de ancianos ni siquiera dignidad muertes dignas de estos y por tal siento que necesitamos como una inclusión de los jóvenes mediante o sea como mediante la contracultura acercarnos de alguna forma debe haber algún enlace de los jóvenes yo soy joven a los jóvenes no les importan porque les importan otras cosas acercar a los ancianos o sea las personas mayores de parte con los jóvenes en algún punto deben cruzarse que los jóvenes mediante las artes quizá la música o sea algo que los empate para que me dan texto o ya sin embargo ya algo más rígido que sea como si tienen alguna como estimado que sea una obligación incluso sea para liberar el sexo social o no sé de que podamos estar con las personas mayores o sea los jóvenes ninguna vez y que lo tengamos más o sea que lo digamos más porque los jóvenes no están realmente enterados no tienen ni percepción ni idea diariamente de que hay personas mayores que están sufriendo muchas gracias ¿alguien de la mesa? por favor bueno habíamos comentado anteriormente que una de las de las áreas de oportunidad que tenemos precisamente es ella con las nuevas generaciones de profesionales hablaba yo los profesionales que van que acuden a las unidades donde se atienden adultos mayores llámese hospitales unidades asistenciales pues es una oportunidad tenerlos ahí para que comiencen a contactar precisamente y que aprovechemos la capacitación la capacitación en el servicio para que aprendan de esa convivencia porque es enriquecedora realmente para la vida personal y para la vida profesional comentábamos también del programa que tenemos para de escuela para hijos para proporcionar información a los familiares para que aprendan a convivir a atender a se hagan sensibles a la problemática de los adultos mayores desde lo biológico lo psicológico lo social lo cultural se comentaba también que suelen ir muchos grupos a este tipo de unidades por con fines religiosos con fines de apoyo de ayuda filantrópicos pero pues nosotros aprovechamos que van que tienen un interés para nosotros darles otra información porque no nada más es para salvar el alma también hay otros objetivos que nosotros vemos que el que ellos tengan información el que se acerquen a la realidad de un adulto mayor que tiene necesidades que tiene pocas visitas pues da la oportunidad para que ellos se adentren a la vida real de una persona mayor y pues la otra es existe un interés de muchas familias de digo muchas porque no lo tenemos contabilizado realmente pero muchos de los visitantes de los adultos mayores en nuestro centro son personas que no son de su familia que comenzaron en una interacción con ellos así yendo de práctica haciendo servicio social y que ahora son sus amigos visitantes sus nietos adoptivos o como se llaman entre ellos de muchas maneras entonces pues es una es una verdad que los los jóvenes están desconectados y es tarea de nosotros conectarlos bien yo coincido con usted y es tarea de nosotros educar el hecho de que nosotros tengamos por obligación hacer convenios con las escuelas es con ese fin que nosotros que tenemos esta información y estos espacios para la convivencia se abra para los jóvenes si yo comentaría y complementaría lo que se está señalando con que precisamente lo que estoy señalando es que no hemos desarrollado estrategias alternativas para hacer perceptible lo que ahí está hay mucho trabajo atrás de todo esto ¿no? todos estos datos que se están referenciando nos están dando los perfiles las tendencias los panoramas ¿no? todo ese trabajo que se da dentro de las casas hogar y demás por supuesto que no es nada más así algo tan sencillo y toda una historia pero la gente no la conoce no la comprende no se acerca a ella la ve muy lejana ¿sí? y tú señalaste algo que me parece central a mí me pidieron diseñar una especialización ya está en proceso de aprobación y cuando nos llamaron para decir a ver cuál es la tendencia va a ser una especialización sobre atención gerontológica y promoción de la salud del adulto mayor se va a realizar en la fecistacala es como un posgrado pero un grado de especialización lo primero que nos decían era ¿cómo van a garantizar que la gente tenga contacto con los escenarios reales de los adultos mayores y de qué manera van a desarrollar estrategias que promueva la difusión y esta educación más allá educación no convencional sobre los procesos del envejecimiento y entonces nosotros organizamos un coloquio que va a ser anual más allá de lo que hagamos en el CIBE de la UNAM esto depende del CIBE también por supuesto de este seminario de envejecimiento que es un coloquio sobre envejecimiento ciencia arte cultura y sociedad y tender puentes que comuniquen a los científicos que están hay gente que está trabajando tenemos investigadores de alto nivel que están trabajando el envejecimiento de la mosca de las frutas bueno su tema de envejecimiento es ese pero bueno vamos a tender el tema del envejecimiento de la ciencia básica con el arte la poesía la danza la escultura las humanidades porque eso en serio otra cosa que estamos haciendo que el adulto mayor no sea receptor que participe de la organización de la procesos de comunicación entonces ahí se da una comunicación intergeneracional muy interesante tenemos ya resultados previos preliminares de como los egresados de acá empiezan a trabajar con esta visión de desarrollo comunitario en el Estado de México ya hay dos centros comunitarios ya van para tres años funcionando creado por jóvenes egresados con nosotros su eje central es adultos mayores en la presencia comunitaria a través de qué del arte de la cultura con qué las ofrendas de muertos las posadas las navidades y toda una serie de actividades culturales que hacen es envejecimiento ciencia, arte, cultura y sociedad y se realiza las últimas semanas de octubre la última semana de octubre porque la puenteamos con ofrenda de muertos y la ofrenda de muertos no es nada más una actividad cultural y ya es una estrategia de intervención comunitaria y psicosocial que por cierto lo organizamos en el programa de atención al adulto mayor que a mí me tocaba colaborar en la dirección de Coyoacán y lo tomamos y nos llevamos esta cara ok muchas gracias no hay hay que hacer una revisión conceptual de lo que estamos trabajando entonces una de las cosas que hicimos a mí me tocó organizar la sesión que tuvimos en el SUIJEP como es un seminario propiamente de la UNAM y que recorremos para las dependencias me tocó hace dos semanas en Iztacala organizarlo en Iztacala entonces a la gente que está trabajando con nosotros y que asista al servicio les dijimos van a venir nuestros compañeros de la UNAM a trabajar acá con que participan ustedes y entonces ellas se involucraron en organizar la parte del convivio que se da después del seminario de la junta de trabajo tenemos los espacios para hacerlo y demás pero no es nada más hacerlo es pensar sobre lo que se hizo una forma de supervisión de la participación realizada y esto nos va permitiendo probar cosas corregir errores mejorar propuestas retomar ideas y en lo posible son pequeños laboratorios micro laboratorios psicosociales esa es una pero lo más importante es que no se ha quedado ahí tenemos cinco escenarios acabo de mencionar dos hay otros tres más cinco escenarios que ya le han dado continuidad a eso eso lo resalto mucho no es nada proponer algo que dure un tiempo y demás fíjate una experiencia que tuvieron unos de los egresados de nosotros fue que fueron a una comunidad y lo primero que les dijo la gente si lo vas a seguir haciendo continuamente le entramos y nada más es que ahorita no cuentas con nosotros ya llevan tres años pero ya no es un grupito de adultos mayores ya es una comunidad son poblados del Estado de México entonces eso es lo que estamos haciendo y que en lo posible participe la gente adulta mayor algo que yo les decía ustedes vinieron al servicio a la clínica y nunca pensaron que atender necesidades del adulto mayor implicaba hacer cosas de estas y eso nos ayudaba a empoderarlos a darles un lugar en la familia a que tengan presencia en su comunidad fuera de la universidad y tenemos nuestro trabajo académicamente hablando dentro de las investigaciones detecta indicadores así como tienen estos indicadores que les preguntaba ¿no? y cuántos reportes hay y cómo están cada quien en lo suyo bueno aquí se está haciendo el trabajo en este caso nos toca a nosotros hacerlo de esa manera y es lo que trabajamos Muchísimas gracias ¿alguien más? por favor Buenas noches Bueno, en este caso es acerca del programa de adultos mayores tuve la oportunidad de trabajarlo junto con Participación Ciudadana cuando éramos Programa Integrado Territorial esto fue hace 15 años en donde de acuerdo a lo que mencionaban en esta mesa efectivamente están las trabajadoras que se fueron implementando en ese momento hace 15 años implementa lo que es el programa de adultos mayores discapacidad y niños en vulnerabilidad y que bueno finalmente lo trabajó con el programa Integrado Territorial en este caso de acuerdo a lo que está mencionando en ese momento quien iba a la vanguardia quien avance era precisamente la Secretaría la Secretaría de Salud con esta parte de adultos mayores el apoyo alimentario adultos mayores y eran los que iban los programas que iban más adelante en consideración con el programa de discapacidad y niños en vulnerabilidad de dejar la escuela mal llamado para madres solteras porque realmente es un programa en el cual se le da preferencia a los niños de madres solteras pero que están en vulnerabilidad de dejar la escuela desafortunadamente se le da ese nombre de madres solteras y se hace una situación que bueno pues a muchos partidos políticos les beneficia pero realmente no se da esa parte de decir es para los niños en vulnerabilidad en vulnerabilidad entonces lo que me llama la atención en este momento es la parte en donde si efectivamente después de 15 años realmente todo lo que es el programa siento que no ha avanzado como en su momento iba a la vanguardia ahorita que mencionan las cifras dicen que es el 4% del presupuesto es el que está que son 7 mil millones entonces no sé si tendrán un índice o un parámetro de ver esta parte como avanzado en ese momento cuando yo conocí el programa efectivamente se trabajaba de una manera considero que se continúa trabajando de esa forma en el cual tenían ustedes muy desaminados los decesos efectivamente se pusieron a toda la sistema a todos los apoyos precisamente para verificar en cada colonia dejar una persona que conocerá su comunidad ir verificando los decesos ir verificando para dar una cobertura mayor a este programa pero en este momento sí me apena mencionarlo pero sí siento que ahorita los otros programas de discapacidad y de vulnerabilidad como que crecieron más y con relación a a ver bueno yo quiero aquí primero hacer un comentario que ya lo he hecho en otros lados en realidad un programa de una pensión como es la pensión alimentaria no retributiva cuando yo mencionaba el monto del presupuesto de la ciudad que es es el programa más importante monetariamente hablando no hay ningún programa de la ciudad ningún programa social que abarque presupuestalmente esto pero yo quiero decirles el asunto de las personas mayores yo no puedo dejar de decirles aquí que tiene que ver con un miserable sistema de jubilaciones que existe en este país esa es la cuestión las personas dejan toda su vida en el trabajo y no hay un sistema que mínimamente permita le dé garantías básicas de alimentación salud y bienestar básico yo efectivamente yo coincido con lo que se señalaba el término de bienestar pues va siendo relativo pues entonces por eso yo hablaba también de derechos progresivos y lo que tiene que ver con los programas sociales que se dice bueno que el asistencialismo lo que es cierto es que los programas sociales también es monstruosa la desigualdad que existe en este país la concentración de la riqueza y la mala distribución de esta por lo que quieran y digan y gusten que no es el tema que quiero yo meter aquí pero que existe y pues bueno de alguna manera hay asuntos a los que hay que atender usando las frases que se decía en el momento no podemos negar eso no podemos cerrar los ojos y también pensar que a partir de puras iniciativas de esta naturaleza vamos a resolver las cosas ahora sobre lo del programa efectivamente el programa ha tenido una evolución inició como efectivamente se dice aquí Ana Gamble participa desde el 98 cuando se hizo el sistema de educadoras para la salud que era toda una visión de esta naturaleza cuando llega el ingeniero Cárdenas ya no era departamento ya era el primer gobierno electo en la ciudad se crea este sistema y posteriormente sale como un programa un programa una acción la cuestión de la pensión alimentaria en 2001 cuando llega Andrés Manuel López Obrador en el 2000 y se implementa en el 2001 y en el año 2000 antes de que esto se diera se había promulgado la ley de los derechos de las personas adultas mayores en fin lo que yo quiero decir es que ha sido una cuestión progresiva no quise leerles ahorita todo lo que traigo aquí de lo que se ha venido haciendo en programas en pronunciamientos en disposiciones en una serie de cuestiones de carácter social que se viene dando pero diría el programa surgió desde antes desde el 99 cuando se empezó el programa de educadoras para la salud estaba en la secretaría de salud años después fue evolucionando se crea el instituto para la atención de las de los adultos mayores en el año 2007 y el ámbito del instituto se saca de salud y se lleva a la secretaría de desarrollo social y el propio instituto a través de su evolución a quien yo no porque yo bueno yo sí soy el director pero yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento de ese personal que tiene una vida de estas personas de estas mujeres la mayoría que son desde las educadoras hasta las coordinadoras de las de las áreas en las cuales está Ana está el doctor Pedro Valdés está otra gente que ha acompañado todo el proceso pero el propio instituto ha venido evolucionando y en esta parte lo que yo quiero señalar el gran reto del instituto es como se decía aquí yo coincido totalmente voltear a verse críticamente sobre lo que está haciendo entender sus limitaciones y ser capaz de proponer políticas públicas que generen procesos dentro de la familia en la comunidad y en la sociedad que permitan generar conciencia y una cultura hacer visible lo que por generaciones nos hemos encargado de hacer y de dejar como invisibles creo que esos son los grandes retos yo coincido con muchas de las cuestiones que se dijeron aquí y sobre su pregunta concreta pues la evolución del programa no al contrario ha venido empezó con 250 mil luego 200 mil y luego 300 mil cuando sale cuando termina en 2006 son cerca de 400 mil luego sube 450 mil beneficiarios cuando termina en 2012 ese sexenio eran 480 mil beneficiarios ahorita son 520 mil y probablemente hacia fin de año habrá otros pocos miles más lo que si es cierto es que si no se ve de una manera progresiva e incluyente amplia pero sobre es decir no es aquí te va la tarjeta y la pensión no es eso la tarjeta de pensión alimentaria es un instrumento importante para afrontar una cuestión pero el proceso del envejecimiento tiene una serie de factores que estamos haciendo un esfuerzo no que lo hayamos cumplido ni que lo tengamos resuelto pero estamos haciendo un esfuerzo por señalar que un proceso de envejecimiento tomando en consideración estas resoluciones que afortunadamente a nivel internacional se han venido estableciendo como las bases para el trabajo hacia las personas mayores estamos tratando de acercarnos a ello y esto implica bueno la atención desde diversos ángulos la generación de estas redes el estudio la investigación gracias muchas gracias alguien más tiene alguna cuestión por favor vamos con la última muy buenas noches mi nombre es David soy ciudadano también durante el evento hubo información que llamó mi atención por una parte la licenciada Patricia nos comenta que ella ha percibido que en la sociedad hay como un estigma hacia los centros de adultos mayores que en el estigma hacia los lugares de asilos etc que hasta llegan a ser como una amenaza para los familiares que lleguen a estos lugares yo lo entiendo porque bueno no me gustaría que mis abuelos así pudieran que estuvieran con la familia y por otra parte el doctor Fernando comenta como como eventos digamos un tipo de que estaremos así en los lugares que le ha tocado como lo que dijo que asesinatos que quema de personas entonces a mí me pareció como un contraste de argumentos un poco balanceado entonces yo le preguntaría al doctor Fernando como qué le podría decir a ese argumento que presentó la licenciada Patricia y qué opinan los demás integrantes de la mesa como representantes de la CLDH a estos argumentos gracias bien déjame decirte que yo conozco el trabajo de un granito de arena desde hace tiempo atrás y luego ya me desconecté mucho del trabajo que ellos habían hecho así que sé todo el esfuerzo que han intentado hacer y no es el único grupo acá también en el Arturo Mundet en el García Torres y en todos los demás hubo un tiempo que había cerca de 100 casas hogares y asilos en la Ciudad de México y yo los conocí todos muchos ya los cerraron la Ciudad de México en la zona conurbana lo que yo expongo es eventos que se llegan a presentar y que no se evidencian por diversa situación pero no es que eso sea así como que para señalar lo malo no de ninguna manera profesionalmente tenemos que estar preparados para cuando se presenten circunstancias de este tipo no es para sancionar no es para decir ay fíjate lo mal que estás haciendo por supuesto que no en aquel momento que no es bueno y últimamente me han tocado otros déjame decirte más sobre suicidios en aquel momento era evidente la falta de información de orientación de los responsables de diferentes espacios tanto públicos como privados y lo que falta todavía por eso lo señalo es por ejemplo la UNEVE que han hecho un trabajo también muy interesante muy fuerte formando gente en gerontología y esta licenciatura en Pachuca y otras más que tienen una serie de egresados que socialmente son demandados pero laboralmente no se tiene su figura definida tenemos que trabajar para orientar consolidar e integrar a estos egresados que están formándose para atender necesidades de adulto mayor de diverso tipo por eso yo dije bueno no voy a hablar de lo que ya se sabe desde aquí hay mucha experiencia en el trabajo muchísima años y por eso mi pregunta dentro del trabajo que nos toca es ¿y qué nos ha faltado? a nosotros también nos faltan cosas por supuesto tenemos que hacer una crítica de nosotros a ver tenemos que revisar algo voy a comentar un detalle por ejemplo por el tipo de trabajo que nosotros hacemos los psicólogos no le creemos todo a la gente lo escuchamos lo revisamos lo retomamos es legítimo es un planteamiento psicológico la legitimidad de todo comportamiento pero eso no quiere decir que le vamos a dar razón a cualquier gente es su percepción es su mundo ¿qué pasa con el mundo de los demás? ¿cómo juegan? ¿cómo interactúan? también son legítimos y nos llevamos sorpresas vamos desenmarañando las cosas entonces no es precisamente que sea un punto de equilibrio de ninguna manera afortunadamente me da mucho gusto yo perdí contacto con mis compañeros desde hace mucho tiempo pero Marta Patricia nos dio cursos de formación a nosotros en su momento y lo tuvimos que retomar y trabajar el trabajo que se hizo en la Secretaría de Salud por supuesto con un granito de arena con todo lo que se estuvo haciendo en su momento igual toda esa experiencia tengo que transformarla en conocimiento para transmitirlo a las nuevas generaciones que afortunadamente ya están haciendo lo suyo entonces esa es la parte que nos toca y nuestros escenarios son diferentes entonces ¿qué le toca a la Secretaría de Salud? ¿qué le toca a los casas hogares? ¿qué nos toca a los centros educativos de educación superior y de investigación? ahí hay que trabajar el puente y nosotros como CNDH la verdad es que este tipo de eventos que nos ayudan a conjuntar precisamente esta visión tan diferente desde las perspectivas desde la academia desde la organización de la sociedad civil es lo que tratamos de hacer construir un puente entre todos los actores para tratar de impulsar los cambios desde nuestras atribuciones lo que podemos hacer es contribuir a impulsar a impulsar los cambios legislativos de política pública operativos que se requieren para atender a esta población una de las acciones directas que hacemos nosotros es capacitación en derechos humanos específicamente vamos al IMSS al Issste trabajamos con el INAPAM vamos directamente con servidoras y servidores públicos para capacitarlos en cuál es la perspectiva de derechos cómo se aplica en el trabajo cuáles son las violaciones de derechos humanos que pueden estar cometiendo y quizás ellos ni siquiera lo saben y cuáles son las consecuencias de esa actuación porque finalmente toda actuación que viola derechos humanos tiene una consecuencia pues agradezco mucho a todos los participantes yo creo que para concluir me quedaría nos quedaríamos en esta mesa con estos puntos hay avances sin duda en el tema de protección a los derechos de las personas adultas mayores sin embargo todavía nos falta consolidar una política pública no sé qué opinen ustedes integral de manera que se atienda todos los derechos de las personas adultas mayores desde un enfoque integral colocándolos en el centro como principal centro de la política pública con un enfoque de derechos de género porque el envejecimiento es una cuestión de género ya vimos las dificultades diferentes ser mujer adulta mayor que ser hombre adulta mayor simplemente por el hecho de que muchas mujeres que ahorita tienen más de 60 años no tienen una pensión porque se dedicaron preponderantemente a las labores del hogar entonces eso es algo que incide directamente en su situación actual esa política tendría que también incluir la corresponsabilidad de las familias del estado de la sociedad civil en general de los medios de comunicación de las empresas para que todas estas medidas para fomentar la accesibilidad para permitir los servicios geográficamente accesibles cercanos sea una realidad establecer servicios prestaciones de educación fomentar eventos que tengan solidaridad intergeneracional que no todo se quede en el baile anual del danzón súper bonito sino que haya espacios foros donde podamos acercarnos a las personas que nos compartan su experiencia que nos retroalimenten sobre lo que ellas vivieron para que las generaciones más jóvenes tengan oportunidad de enmendar los errores mejorar las cosas que pasaron la importancia que creo que es el fondo la interiorización de los derechos humanos como parte de nuestra vida no sólo como una ley como la constitución sino como vivirlos diariamente en nuestro actuar en nuestra familia empezando por los adultos mayores que están en la casa de cada uno de nosotros y finalmente la importancia de ratificar ya en la brevedad la convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores que estamos prácticamente a un paso la cndh ha estado impulsando la ratificación el inapam el dip las instituciones de la sociedad civil hemos hecho reuniones foros convocatorias y sólo falta un paso prácticamente de la secretaría de relaciones exteriores para que esto se pueda hacer y porque es importante ratificar porque en el momento en que se vuelve parte del orden jurídico mexicano implica que hay obligaciones objetivas para el estado que no puede desconocer y entonces que tienen que destinar un presupuesto etiquetado específico para poder atender esas obligaciones entonces bueno el camino es largo pero es muy importante que tengamos este rico panorama que nos entregaron los participantes y yo quiero entregarles en lo personal a cada uno de ellos un reconocimiento licenciado Rigoberto Ávila Ordóñez muchísimas gracias gracias por su participación no soy licenciado ni no tengo ningún típico académico pero su experiencia lo respalda por favor gracias no al contrario a la maestra Marta Patricia Flores y a la licenciada Patricia Rebolledo Rebolledo un placer licenciado que tengan una excelente gracias